En los últimos días se instaló una nueva preocupación para los argentinos. En pleno contexto de la pandemia por el coronavirus, la justicia excarceló a más de 1.700 presos ante el supuesto temor de contagio masivo en las cárceles. El criterio más atinado es, obviamente, no permitir que los delincuentes más graves salgan de la cárcel simplemente porque hay un riesgo abstracto. En los últimos años, en las últimas décadas diría yo, hemos transformado las cárceles en depósitos de gente vulnerable, de gente pobre que ha delinquido, pero que nunca deja de ser gente, que la Constitución, aun cuando sean delinquidos, los sigue protegiendo, que precisamente están presos porque tienen que pagar sus culpas por la sociedad, pero siguen siendo personas que algún día van a salir y deberían salir mejores. A esas problemas también hay que protegerlas y hay que tratar de que no se nos mueran en la cárcel. Lo cierto es que con la excusa del virus y a raíz del polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de 1.000 delincuentes condenados salieron de la cárcel. Además, otros 1.300 esperan la resolución para recuperar la libertad o al menos tener el beneficio de la prisión domiciliaria. El comunicado a través de las redes sociales mostró su rechazo a la decisión de la justicia de otorgar prisión domiciliaria a presos vinculados a femicidios, abusos, violaciones o violencia de género. El comunicado fija posición. Necesitamos jueces responsables y con perspectiva de género que garanticen que ninguna medida de emergencia perpetúe este flagelo. Que una emergencia no tape otra. Inés Esteves desde Twitter también hizo su descargo. Exigimos nombre, apellido y fotografía de violadores puestos en libertad absurdamente. La China Suárez, indignada frente a esta situación, dijo La salud es un derecho. Dicen femicidas, violadores, homicidas que jamás pensaron en los derechos de sus víctimas ni familiares. Estas son algunas de las voces que se hicieron oír. La sociedad en su mayoría rechaza esta decisión judicial y tiene profundo miedo por las consecuencias. Uno de los casos más recordados es el de Jorge Mangieri, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson cometido el 10 de junio de 2013. ¿Podrá beneficiarse con esta medida? El debate está instalado y la preocupación del país es extrema. Hola, buenos días. Bienvenido a Los Ángeles de la mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy tenemos muchos invitados que van a empezar a desfilar dentro de un ratito, pero vamos a arrancar por este tema que está generando mucho malestar, mucha polémica, la liberación de detenidos. Algunos dicen que es por delitos leves, pero hay otros casos que nos están sorprendiendo. En un rato vamos a hablar con Jimena Duriz, la mamá de Ángeles Rawson, porque el caso de Mangieri también es muy polémico. En un rato nos vamos a meter con esos detalles, pero Martín nos va a contar y ampliar este tema. ¿Cómo están Martín? Ángel, buen día. Buen día. Cifra actualizada hasta el momento y para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Entre la provincia de Buenos Aires y la Justicia Federal se liberaron hasta el momento casi 2.000 presos. 2.000. 2.000 personas que tenían que estar detenidas están en sus casas. No vamos a decir liberación, vamos a decir prisión domiciliaria para que sea lo correcto. 2.000 personas. Ahora vamos a explicar clarito por qué estas personas van a sus casas. Pero lo primero que hay que decir es que ya del Estado avisaron que de las 2.000 personas que salieron y que están en sus casas, no pueden controlar de que se queden ahí. O sea, están sin control. Y además ya algunos casos vimos en los noticieros de reincidencias. Salieron y al otro día volvieron a cometer delitos. Y al otro día volvieron a robar. Para que te des una idea, cuando un preso va a domiciliaria le dan una tovillera electrónica. Y con eso el Estado se asegura de que si él sale de un rango o sale de la casa, la tovillera electrónica suena y lo van a ir a buscar. Ya avisaron que no hay tovilleras electrónicas para todos. Casi te diría que no hay tovilleras electrónicas para nadie. Ya descartamos una opción. ¿Y los que no tienen casa? Tienen que fijar una casa. Tienen que fijar uno en domicilio. Si no, no le dan la domiciliaria. Pero descartemos lo de la tovillera electrónica. No se puede. ¿Cuál es la opción dos? Que se pare un policía en la puerta de cada uno de los detenidos a ver que no se escape. No se puede hacer. No hay policías para tanto. No, de hecho no hay policías para las cárceles. Por eso justamente les estarían dando la domiciliaria. Exactamente. Y es más, hablando de eso, del tema de la cantidad de penitenciarios y policías, me estaban diciendo hoy a la mañana que hay gente que se retiró en diciembre, que tuvo su retiro, pero ahora los volvieron a convocar para trabajar porque les hace falta gente. Pero se retiraron en diciembre, digamos. Bueno, eso pasa mucho también, no solo en los penitenciarios, sino en la policía también. Pero te decía, ya opción tovillera no, opción policía en la puerta no porque no hay personal. Opción tres, que pase un policía cada tanto, una vez por día, toque el timbre en la casa del preso y le pregunte, disculpe, ¿usted está acá todavía? Sí. Ah, buenísimo, gracias. Irridículo. Hay una opción cuatro, que cada preso fije un garante, una persona que garantice que ese preso se va a quedar en ese lugar. ¿Sabes quiénes son los garantes y los detenidos? Los familiares. Claro. La mamá, el tío, el hermano, el primo. ¿A vos te parece que el familiar, que la mamá de un detenido, si se escapa va a llamar y decir, vengan a buscar a mi hijo que se está acapando? En la mayoría de los casos no. Habrá excepciones, pero van a ser muy pocos. La realidad es que el Estado no puede garantizar de que los presos que salieron se queden en sus casas. La primera pregunta es, ¿a quién se le ocurre preocuparse en este momento por los delincuentes y no preservar a la gente honesta? Bueno. Porque ya hubo muchos casos de gente que reincindió violadores a una cuadra de la víctima que liberaron. Te cuento un caso bien concreto. Un hombre de 68 años, el 13 de abril del año pasado, hace una fiestita de cumpleaños en un barrio de Bursaco para su nieto. Va una nena, que obviamente no vamos a decir el nombre. En el medio de la fiesta este hombre, el abuelo del cumpleañero, la retira la nena y la viola. Estuvo preso cinco meses hasta que finalmente quedó detenido. Estaba en una cárcel, según dicen los jueces, con osteoporosis y postrado en una cama. ¿Sabe dónde está ahora? Está en la casa. ¿Sabe dónde está ahora? Está en el mismo barrio donde violaba a la nena. Hace nada más que un año. Parece que para escaparse, para violar y para estar prófugo durante cinco meses no tenía ni osteoporosis ni estaba postrado en una cama. Bueno, esos son los presos que se están liberando en la provincia de Buenos Aires. ¿Se pueden acondicionar las cárceles para que tengan las medidas sanitarias correspondientes? Bueno, eso es uno de los grandes temas. Porque se había hablado en un principio de vaciar una cárcel completa, hacer que esa cárcel sea como una especie de hospital de campaña y enviar los presos ahí. Dijeron que no había infraestructura para eso. Pero hay otras opciones, como por ejemplo, en cada una de las cárceles liberar un pabellón y que ese pabellón se transforme en el hospital móvil, por decirlo de alguna manera, o el hospital provisorio de la cárcel, o directamente hacer hospitales de campaña en los patios de las cárceles. Hay posibilidades, pero más que nada, porque no los podés mandar a la casa. Pero como se hizo en Tecnópolis, o sea, se juntó o se hizo también en el predio de fútbol, allá en Liceiza. Sí, en Liceiza. Bueno. Entonces, donde vos podés tener esa opción... Son lugares que no se están usando. Es que si el Estado... Y en el Senar también. Es que si el Estado te dice, no puedo garantizar que estén adentro de sus casas, no los podés liberar. Obvio. Porque, ¿qué pasa después? Reinciden. De que las condiciones en las que viven dentro de las cárceles son espantosas. Pero no es que ahora. Es un problema eterno. Pero, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros, los decentes, lo que está pasando? Por supuesto. Y te doy un ejemplo. Porque la Cámara de Casación, que es el ente superior, para que la gente entienda, hay distintos niveles en la justicia. Están los jueces, después vienen las cámaras, son como los jefes, los superiores. El juez de Casación, Víctor Violini se llama, dijo... Le recomendamos a los jueces que liberen a aquellas personas mayores de 65 años, que tengan enfermedades previas, o que hayan hecho, o que hayan cometido delitos leves. Ahora, ¿qué son los delitos leves? Y te voy a dar un ejemplo de una persona que podría salir. Imagínense un hombre que le pega tres piñas a la novia. La novia la denuncia, eso se llama lesiones leves, tiene una causa por delitos leves. Es condenado a un año de prisión, no va preso porque es escarcelable. Al año siguiente, le vuelve a pegar a la novia, o a cualquier otra mujer, ya no son tres piñas, sino que son tres piñas y tres patadas. Lo vuelven a condenar por delitos leves, en este caso sí va a la cárcel. Bueno, esa persona podría salir. Porque el fallo dice delitos leves, y no aclara nada más. Ahora, el espiral de violencia es, primero le pego piñas, después le pego piñas y patadas, el siguiente son cuchillazos. Porque eso pasa, porque eso pasa. Y cuando hablan de delitos leves, también son estos delitos leves. ¿A quién se le ocurre en este momento estar pensando en esto? Y aparte la realidad, Ángel, no están... Como si no tuviésemos problemas en el mundo, no acá, obviamente. Por supuesto, aparte la realidad, Ángel, es que las cárceles no están llenas de contagiados de coronavirus. Eso no está pasando. Hay muy pocos contagiados de coronavirus, muy pocos contagiados. Pero el kit de la cuestión es que si los van a liberar, tienen que estar asegurados de que no se van a escapar. Porque si se escapan, si se escapan y después van a buscar a la víctima, como por ejemplo en el caso de Matías Bañato, que el asesino de su familia permanentemente dice que lo va a ir a buscar... Durante años. Durante años. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Se va a hacer cargo de los jueces de casación? ¿Se va a hacer cargo del juez que lo liberó? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Dos mil presos liberados entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y el federal. Bueno, con Matías hablamos varias veces en los distintos programas todos, y él contó su casa, prendieron fuego su casa, murieron sus padres, un hermano y un amigo, ¿no? Y un amigo que había ido a dormir, exactamente. Y este tipo desde la cárcel los amenazaba permanentemente a él y a su abuela. Incluso una vez hubo un enfrentamiento. Sí, obviamente, sí. Contó Matías Lafau, cara a la abuela. Bueno, todo un desastre y la justicia no hizo nada. No, la justicia no hace nada. Hizo poco. No, obviamente. Ya partamos de la base que acá no existen, por ejemplo, las prisiones perpetuas, digamos. Un asesino cumple entre 25 y 30 años y sale libre y la justicia no puede hacer nada. Lo vimos con el caso de Fabián Tablado, que le había dado 113 puñaladas a Carolina Loy. Hoy terminó en la calle. Salió hace poco. No se puede hacer absolutamente nada. Es verdad que en este caso, desde los jueces de casación, que son los jueces máximos para llamarlo de alguna manera y para que la gente lo entienda, te dicen no estamos liberando violadores y asesinos a mansalva. Pero dentro del habeas corpus general, dentro de las liberaciones generales, se empiezan a colar estos casos porque son casos excepcionales. Y los jueces tienen el amparo, tienen el paraguas de que sus jefes le dijeron que podían revisar las penas y liberarlos. Uno de los casos emblemáticos es el de Mangieri por el crimen de Ángeles Rawson. Estamos en el móvil con su mamá, con Jimena. Jimena, ¿cómo te va? Ángel, te saluda. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días a todos. Gracias por recibirnos. ¿Cómo tomaste vos esta noticia cuando la escuchaste en los medios? Bueno, con muchísima preocupación, muchísimo dolor, indignación. Toda la mezcla de sentimientos negativos y terribles que podés sentir como víctima. Todos en general. porque es algo muy duro. Nosotros, si bien entiendo que las personas privadas de su libertad son seres humanos y tienen derechos, mi hija está enterrada en un cementerio. Es como que salen todos esos sentimientos de horror, de bronca también. Porque uno puede tener algún tipo de, porque yo lo he dicho, algún tipo de mirada de cierto perdón o algo. Pero bueno, con estas cosas realmente siente hasta como una justicia ofensiva. ¿No? Y bueno, yo lo que te quiero decir es que los estaba escuchando atentamente, a Martín sobre todo, que está bien que aclaren que no son liberaciones, que son prisiones domiciliarias, pero que es una figura que está contemplada dentro del Código Penal. Seguro. Pero prisión domiciliaria sin control en la práctica. Ese es el tema. Sin control, claro, ese es el tema. Es el tema. Y aparte, bueno, por otra parte tenemos algo que se están olvidando, que es la Ley de Víctimas. O sea, en la Ley de Víctimas, que es una Ley de Orden Público, que es la 27.372, la Ley de Víctimas dice claramente que la justicia no puede tomar ninguna acción sin consultar, notificar y consultar a la víctima. O sea, y que la víctima exprese su opinión. Bueno, eso no está pasando. No han consultado a los familiares de las víctimas. No está pasando. De muchas de las liberaciones que ya se hicieron. O sea, para entenderlo, Jimena, lo que vos explicás clarísimo es que, por ejemplo, una chica que fue víctima de violación un día se levanta a la mañana, sale de su casa y se puede cruzar al violador que estaba preso y que ella no sabía que lo habían liberado. Así de claro, así de llano. Si no le avisan a la víctima, pasa eso. Así de claro, así de llano. Se sube un colectivo, camina por la calle y se encuentra con el violador. Que el violador en realidad tendría que estar en prisión domiciliaria, no tendría que tener la opción de traslado. Claro. Y además sabiendo que es un delito que tiene la incidencia permanente. Ese es el tema. Claro. Y otra de las cosas que nos planteamos seriamente, en el caso de Mangieri yo tengo, por lo menos hasta ahora, la tranquilidad de que él no pidió la morigeración de la pena, ya me avisó Lanuse. Pero vamos a tomar ese caso. Y si una persona del perfil de Mangieri o de un violador o de un femicida tuviera EPOC, por ejemplo, ¿no? Que es una enfermedad preexistente, que no es mayor de 65 años, pero que no lo, como dijeron de este abuelo, que ahora asume una osteoporosis que no la tuvo cuando violó a la nena, ¿no? Claro. Vamos a suponer que una persona del perfil de Mangieri tiene una enfermedad como el EPOC, que es una enfermedad de riesgo. Claro. Pero tiene toda la fuerza y toda la pila para reincidir y lo liberan. Mirá, te voy a decir, Jimena, parecería ser que... Va, o le liberan o le dan esta prisión domiciliaria sin control. El ejemplo que estás diciendo vos es perfecto para el último momento que vamos a contar ahora, que es Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abusar de menores, acaba de pedir la libertad. ¿Y por qué pidió la libertad? Porque dice que tiene problemas respiratorios. Eso que vos usabas como ejemplo de aberración, bueno, acaba de suceder en la realidad. Julio César Grassi es otro de los presos que pidió salir. Porque esto pasa también. Como algunos salen, lo pedimos todos, ya que estamos. Obviamente. Porque tengo hipertensión, porque tengo obesidad, porque tengo lo que sea, ya que estoy lo pido. ¿Por qué? Porque los jueces lo avalan y porque el gobierno en un momento también lo avaló. Ahora metieron una marcha atrás escandalosa. Pidiendo la liberación de Jaime, ¿no? Una persona más corrupta de este país. Confesado por él mismo. Confesado por él mismo. Y de Amado Udu, que está en la casa, vaya a saber uno por qué, nunca nadie entiende por qué. Que no tiene riesgos. Uno está en la casa, no tiene riesgos, tiene la salud de un toro, pero igual está en la casa. Por eso, ¿qué mensaje le queda a todos con estas liberaciones? Bueno, exactamente. Julio César Grassi, el ejemplo que vos decías, Jimena, acaba de pedir su liberación o por lo menos la prisión domiciliaria. Bueno, por eso te digo. Yo te hablo como víctima y te hablo como creo, pues yo estoy permanentemente chequeando con otras, con todas las organizaciones de víctimas, por eso salimos a unirnos, que eso es muy importante y yo pido a las víctimas que denuncien y que se expresen, que no tengan miedo. Así como el viernes saltamos todas las víctimas con el hashtag no los liberen y fue masiva la adhesión que hubo y el fin de semana la campaña que hicimos con el comunicado y que se adhirieron todas las víctimas de todo el país sin ningún tipo de color político, de ideología, de nada, porque realmente es un horror lo que está pasando. Y no solamente eso, Ángel. A ver, estamos haciendo todos un gran esfuerzo por el tema de la pandemia, que realmente yo estoy... Tengo que decir que hemos hecho un gran esfuerzo y el mismo gobierno ha hecho un gran esfuerzo para contener la pandemia y por eso tenemos los resultados alentadores que tenemos. Pero esto también ha tenido muchísimos costos para un sector que son todas las personas que han tenido que cerrar sus negocios, los cuentapropistas... Claro, obvio. Bueno, todas esas personas que se tienen que quedar en su casa, que están perdiendo, que no pueden llevar el pan a diario, que son personas decentes, ellos están haciendo un esfuerzo enorme. Y por otra parte, y también tienen el mismo riesgo de contagio que tienen los precios. Bueno, eso es lo que planteaba yo hace un rato. Jimena, vos, yo, todos, los que cerraron sus negocios, muchos se van a fundir con esta situación económica. Y hay gente decente que sale a laburar todos los días y que fueron víctimas de delitos considerados leves para la justicia, que es que te roben, que entren y te fajen. ¿Qué mensaje le estamos dando a toda esa gente que está haciendo un esfuerzo? A mí esta medida y estos pedidos me hacen acordar de lo que pasó con los jubilados el día que los mandaron a morir directamente a la cola de un banco, a contagiarse cualquier cosa, no solo el COVID, ¿no? Digo, ¿qué mensaje estamos dando cuando toda la Argentina está haciendo un gran esfuerzo, cuando todos apoyamos las medidas del gobierno, para cuidarnos las medidas sanitarias, por lo menos, para cuidarnos entre todos? Sí, por supuesto, pero por supuesto. Ahora, largan chorros, largan violadores, largan asesinos. Digo, ¿qué mensaje estamos dando desde arriba para abajo? Yo creo que acá, bueno, la justicia, en primer lugar, es la que se tiene que hacer cargo de esto que hizo y, bueno, y ver de retractarse, no sé, no sé, o sea, y aparte, la otra pregunta, primero, bueno, el tema de la ley de víctimas que es que claramente el juez que no cumpla, que incumpla la ley de víctimas tiene que ser sancionado con un juicio político. Eso es así, porque si no, si no, esto, no tenemos, los ciudadanos no tenemos derecho a defendernos, los ciudadanos y las víctimas, ¿no? Y aparte... Y aparte, y aparte, el nivel de peligrosidad, porque cuando a vos te pasó una cosa así, sos consciente de la peligrosidad que tienen estas personas. Claro, claro. Porque cuando no te pasó, no tenés, no te cae la ficha, porque uno como ser humano que vive su vida, que es una persona decente, no tiene esa mentalidad, ¿no sabe? No, 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 no tenemos ni idea de lo que puede pasar. No tenemos ni idea de lo que puede pasar. No tenemos idea de lo que puede, no concebimos esa forma de vida. Vos eras una nueva mamá que educabas a su hija y que tenías una vida normal y un día no volvías del colegio. Yo tenía cuatro hijos y que... Todo el mundo sabe tu historia. Y un día te arrancaron una hija de una manera espantosa que no vamos ni a reproducir porque todo el mundo ya lo escuchó mucho tiempo. Y hoy, por suerte, te pudiste rearmar y luchar con otras víctimas también. Ayuda mucho a las víctimas a acercarse a gente que le pasó algo similar. Pero, ¿cómo te fuiste rearmando? Digamos, porque era algo completamente inesperado para cualquier mamá que le pase esto en un día normal. Es terrible, es terrible. No, no, es... Bueno, vos lo dijiste muy bien, te rearmás, pero bueno, vos no lo sobrevivís. No, estás rota siempre, pero... ¿Cómo lo lograste? Estás rota siempre. Mira, lo logro. Es un trabajo diario. Mira, el día... Antes de ayer fue mi cumpleaños. Y... El día de mi cumpleaños... Porque uno no sabe por dónde le va a explotar el corazón desgarrado, ¿no? Y vos sabés que el día de mi cumpleaños es el día que a mí se me cae el cajón de la gorda encima, así, pa. Claro. Y... Porque no la puedo sobrevivir. Eh... Y vos sabés que me levanto y todo el día estoy llorando y estoy con todas las vivencias del día que se murió. Del día que me vinieron a decir que la habían encontrado muerta. Y... Te lo digo y se me... Se me estruja el corazón porque todavía estoy con las resabios de ese día. Hace seis años, van a ser siete, que yo no puedo cumplir años, eh... Porque ese día, que además, ella me había regalado unos zapatos, eh... Con sus ahorros, porque ella me los festejaba, porque amaba festejarme el cumpleaños. Yo los estrené en su velorio. Eh... Un mes y diez días después. Entonces, eso... A ver, yo les digo, hay que vivir con eso, eh. Nosotros, las víctimas, no elegimos. Mi hija no eligió estar en donde está en el cementerio. Uh-huh. Ninguno de los hijos, ninguna de las personas que matan a estos delincuentes, eligieron estar donde están. Ni las familias elegimos estar donde estamos. Entonces, mínimamente, por una cuestión de respeto, que por lo menos terminen la pena. Nadie pide que estén un día más de lo que tienen que estar. Pero que terminen la pena. Y, como ustedes bien dijeron, la solución no es que salgan de la cárcel. La solución es que se adecúen las cosas dentro de la cárcel para que se hagan... La salida es el tema sanitario. Que se implementen los espacios libres que hay dentro de las cárceles con una adecuada estructura sanitaria para que se puedan cubrir a los presos que se puedan contagiar. Cada vez que escucho a un familiar víctima también, en este caso, de un asesino como te pasó a vos, o antes lo nombraba a Matías Bañato, que también lo conocemos mucho y ha venido bastante a los programas, me impresiona a mí cómo pueden relatar su historia, cómo se pueden reconstruir, como lo decía antes. Y sobre todas las cosas, cómo no tienen espíritu de venganza, sino de justicia. Porque a todos los que no nos pasó por suerte, uno piensa y piensa lo peor en esos casos para el asesino, para el delincuente. Digo, ¿cómo se logra ese sentimiento de paz para pedir justicia y no tener un espíritu revanchista? ¿Sabés lo que pasa? Que a mí, cuando yo estaba del otro lado, también me pasaba lo mismo cuando escuchaba estos casos. Pero después, cuando vos estás de este lado, vos no sos un asesino. Claro. Uno no es un asesino. Entonces, pasado el primer momento por ahí de estupor, uno no tiene ese espíritu. Vos fíjate que la mayoría de las personas, o sea, te diría que hasta el 99% de las víctimas no pedimos venganza, pedimos justicia. Justicia. Pero bueno, es muy duro, es muy duro, es muy duro. Y la clave para rearmarte es la resignificación, Ángel. Claro. Es la resignificación, es poner ese amor trunco, ese proyecto, ese proyecto de hijo, ese proyecto que yo tenía con mi hija, de mi hija mujer, de todo lo que yo iba a hacer con ella, en ayudar a otras víctimas para que no les pase. Y esto es lo que estamos haciendo con el tema de los presos. No queremos que esta medida se siga llevando a cabo, porque si no vamos a tener que lamentar que los índices de inseguridad sean más altos que las muertes por el COVID. Jimena, ¿qué edad tendría hoy tu hija y qué era lo que proyectaban madre e hija para un futuro, de qué charlaban? O sea, ¿cómo te lo imaginabas vos a esta altura de la vida? Mirá, Ángeles tendría ahora 23 años. Ella era mi única hija mujer. Yo tengo tres hijos varones más grandes. Y yo soy también hija única mujer de cuatro hermanos varones. Así que imaginate que esa nena era mi todo, mi compañera, mi regalona, mi socia. Nos escapamos y decíamos todo el tiempo, ay, estos varones, mames. Y mi guardiana, mi guardiana, y bueno, ella iba a estudiar psiquiatría porque a ella le encantaba. Y yo le decía, igualmente no me vas a arreglar gordita, mi amor, aunque te hagas todos los esfuerzos. Y bueno, yo tenía un emprendimiento en ese momento, trabajaba con mi hermano en la empresa de fumigación, pero aparte tenía un emprendimiento de organización de eventos que ya hace varios años que lo tenía. Y organizaba para empresas. Y ella quería trabajar conmigo a toda costa. Y aparte de una de las cosas que íbamos a hacer juntas, que ella había elegido por sobre su fiesta de 15, era un viaje a Estados Unidos que íbamos a hacer juntas a Nueva York. Yo te juro que el año pasado fui a Nueva York para presentar una película cada 30 horas de violencia de género de Alejandra Perdomo, que bueno, que eso después se los cuento. Por eso lo hice, porque la llevé de otra manera. Pero lo que a mí me costó ese viaje, porque sentí que estaba traicionando algo que iba a ser nuestro, fue enorme. Por eso les digo, es un dolor que no expira, es un dolor que duele, que duele... Perdón. Entonces no hay derecho, no hay derecho que nos hagan esto, no hay derecho... Yo creo que estoy hablando y creo que todas las víctimas están siendo representadas en mis palabras. No hay derecho. No, y ante la posibilidad de la libertad de esta gente, también se reviven todos esos momentos dramáticos, cruciales. No sé ni cómo decirles que les ha tocado vivir a todos ustedes, a todas las víctimas, que les arrancan a alguien de la familia de una manera violenta, cruel, espantosa. También, mientras te escuchaba el relato del viaje que tenían planeado, pensaba en sus hermanos. ¿Cuáles fueron las secuelas para los chicos? Sí. Sí. Y los chicos, a ver, como hermanos varones mayores, lo primero fue, bueno, el tema de que no la pudieron proteger. Claro. La culpa. Esa sensación de culpa, ¿viste? Esas cosas que, bueno, que tuvimos que... Nosotros, por suerte, somos una familia que tenemos muchísimos recursos de amor, ¿no? Somos una familia muy unida, y la verdad que... pero tuvimos que pedir ayuda, o sea, tuvimos que trabajar todo esto en terapia, porque realmente nos ha costado un montón. Nos ayudó la terapia, la religión, digamos, la familia, en qué cosas se fueron apoyando. Bueno, en principio, bueno, yo tuve mi familia nuclear, o sea, todos mis hermanos, y mis cuñadas, y mis sobrinos, mi mamá, que fueron los que me ayudaron en la primera etapa, que fue terrible, que fue cuando yo me tuve que escapar, porque, bueno, los medios... Claro, estaban en la puerta todos los días. Fue toda una persecución de brujas tremenda y todo lo que... Bueno, porque eso es algo que ahora no recordamos, pero se habló pestes de la familia, un hostigamiento de algunos sectores de los medios, no de todos tampoco, ¿no? Que los ponían a ustedes en el lugar de los acusados. Se quería buscar un culpable, se quería buscar un culpable, que era el marido, sí, exactamente, el padrastro de Ángeles, se quería buscar eso. Y toda la estrategia que, bueno, que hizo Pierri, por eso yo repudié tanto la designación de Pierri, y el nombramiento de Pierri como... Asesor del Ministerio de Seguridad Bonerense. Toda la estrategia de denostación mediática que hubo, que inclusive se metió hasta con la figura de mi hija. Bueno, toda esa parte, que nosotros nos fuimos a San Isidro, a la casa de uno de mis hermanos, en ese momento, y todo lo que duró el juicio y todo eso, bueno, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas... A una persona que le tocó vivir esto, a vos, a los hermanos, digamos, ¿cómo los ayudaron el resto de la familia, los terapeutas? Bueno, no sé, no, no, mi familia se pusieron al hombro, todo, o sea, bueno, uno de mis hermanos nos prestó un departamento, nos acompañaban, no nos dejaban solos, realmente nos ayudaron económicamente porque perdimos nuestros trabajos. Inclusive... En el medio se murió mi suegra, en el medio se murió uno de mis hermanos, sí, porque tenía problemas cardiológicos y realmente fue mucho para él, uno de mis hermanos murió, 48 años, de un infarto... 48 años. O sea, es terrible. Inclusive, Jimena, vos... 48 años. El que trabajaba conmigo. Vos contaste que ustedes vivían con Ángeles en un edificio de la calle Rabiniani, en Palermo. Sí. Corregime si me equivoco, pero contaste que no volviste nunca más a ese edificio, no pudiste ni siquiera... Yo salí, salí la noche del velorio y no volví nunca más. Tremendo. Nunca más, salí con lo opuesto, o sea que cuando volvimos del entierro, mi hermano mayor, que fue el que nos llevó a su casa en una primera instancia, me dijo, como habían allanado a mi casa, me dijo, y ya se había empezado a gestar toda la persecución mediática, me dijo, vos te venís para mi casa y, bueno, durante el primer tiempo no tenía ni ropa, no teníamos ni ropa. Y, bueno, ellos realmente se fueron, además de la contención, porque esos primeros momentos son tremendos, porque uno no entiende nada, tiene que ir a prestar declaración, testimonial, a las 24 horas de muerta, de enterrar a tu hija, es un nivel de... A cada víctima o a cada persona, aunque no sea víctima, que pierda algún familiar, la muerte, en este caso un asesinato, le pega distinto, ¿no? Por el enojo, por la angustia, a veces algunos deciden deshacerse de las pertenencias, no volver más a ciertos lugares, como te pasó a vos. ¿Vos qué cosas conservás de tu hija? Porque el recuerdo lo tenés, pero digo, material, ¿qué guardaste? No, no, yo conservo todo, 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 porque como yo no pude hacer ese... Lo que... Volver a mi casa y sentarme en la cama de ella y oler su ropita, y sentarme a llorarla, eso yo no lo pude hacer, no me lo permitieron. Las circunstancias no me lo permitieron. Cuando decidimos alquilar Rabiñani al año, porque el departamento estaba generando gastos y lo teníamos... Aparte que no estaba bien el departamento, bueno, lo alquilamos. En la mudanza, que no la pude hacer yo, la hizo mi marido con una prima mía, me trajeron todas las cosas de ella y todas las cosas de ellas las tengo en valijas. No tiré ningún boleto de colectivo, o sea, ni una entrada, nada. O sea, todo. Y hay algún objeto que llevas con vos, digo, una cadenita, un anillo... Los anillos. Los anillos. Los anillos y... Y bueno, y... Y cada tanto tengo... Me abro la valija donde tengo toda su ropita que tiene el olor de ella y la vuelo. La vuelo. Y pudiste, Jimena, pudiste, además de tener todos estos recuerdos y esos zapatos que ella te regaló y que estrenaste ese maldito día, ¿no? ¿Pudiste tener contacto con las amigas o con las mejores amigas? Porque me imagino que eso también, no sé cómo, digamos, cómo es el vínculo con ellas, pero me imagino que eso también te debe poder dar fuerza o no sé, no sé porque no estoy justamente en tu situación, pero me gustaría que lo pudieras contar. Sí, sí tuve, pero también hubo un poquito de demora en volvernos a conectar porque como nosotros nos fuimos a San Isidro y todas las compañeras de colegio y todos quedaron acá en Capital, sí las pude ver el día que egresaron, porque Ángeles estaba en cuarto año y ella terminó el día 7 de junio, ella me vino a decir que era el mejor promedio del colegio. El 10 de junio la matan y al año siguiente toda la camada de ella egresó y ese día le hicieron un homenaje, una placa que está en el colegio y ahí, bueno, realmente, pero para ellos fue tan tremendo. Tremendo, y se acercaron ellos también, no sé, algún tipo de recuerdo, fotos, videos que por ahí, o contarte anécdotas que no conocías, sí. Sí, 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 me han llegado y aparte, pero lo que pasa que yo tampoco quise, o sea, en esos momentos no quise tampoco ponerlos a ellos en la situación, porque para ellos ya era bastante traumático el tema de cómo fue la muerte de la gorda y todo lo que se les movilizó y aparte, porque, bueno, los medios también los buscaron a ellos y también con los del grupo del cosplay, porque ella era cosplayer. Ellos sí también, bueno, los veo una vez por año. Nos juntamos, por ejemplo, para el cumpleaños, el cumpleaños pasado fuimos al cementerio, yo la tengo en Jardín de Paz, a la gorda, nos juntamos en la tumba de ella y contamos todos una anécdota de algo que nos hubiera pasado con ella y eso, bueno, es lindo y porque hay que celebrar la vida también, ¿no? Claro, bueno, con esto que estás contando tendrían que pensar los jueces, ¿no? Totalmente. El cumpleaños de tu hija lo pasaste en la tumba con gente que la quería, porque toman la decisión, leyendo una biblioteca a la otra biblioteca, pero estos son los casos reales, ¿no? Cómo se destruyen familias enteras, grupos de amistad enteros, porque de todas maneras afecta primero una muerte y después un asesinato de una manera muchísimo más tremenda que te queda... 35 vidas. 35. 35 vidas es el promedio que afecta a un homicidio. Es tremendo. Jimena, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por estar acá un ratito con nosotros y contarnos nuevamente parte de tu historia, que me imagino que te debe doler contarla, pero seguramente servirá para que muchos tomen conciencia. Te agradezco a vos y gracias por la calidez, porque realmente poder hablar de ella para mí es muy importante porque es tener la vida, es que ustedes la conozcan y aparte creo que decirlo todo lo que estoy diciendo también representa a todas las mamás que han perdido un hijo y que tenemos los mismos sentimientos. Un abrazo grande, Jimena. Gracias por estar acá. Así pasaba la mamá de Ángeles Rawson charlando de esta polémica que está instalada ya hace unas cuantas horas en los medios con distintos casos. impresionantes son las cifras, ¿no? Tanto la que dijo Martín de los 2000 como los 35 que acaba de decir Jimena. Vamos a charlar con Amalia Granata, que también se expresó sobre este tema y está conectada. Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo están todos ahí? Estabas escuchando un poco la nota que hacíamos, ¿no? Sí, te generó una sensación, bueno, de tristeza y yo pensaba, ¿no? Mientras escuchaba a la mamá de Ángeles, la diferencia que hay en escuchar a madres, hermanos o de las víctimas hablar con estos delincuentes que lo pudimos ver la semana pasada, un pecho con facas y amenazando, exorcionando, con ese odio con el cual hablan y escucharla a la mamá de Ángeles sin odio, sin resentimiento. La verdad que habla de quién es quién y de dónde tienen que estar estas personas, ¿no? Sí, el contraste es obviamente muy diferencial, es tremendo. Ahora, cuando vos planteás estos temas con tus compañeros, con tus colegas, ¿qué encontrás? Porque vos sos nueva en este mundo, lo venimos charlando ya hace rato, y hay gente que está en la política hace mucho tiempo. ¿Con qué trabas te encontrás? Específicamente con este tema, hasta ahora con ninguna. Creo que estamos todos de acuerdo porque más allá de mi función como diputada o la de mis compañeros, somos ciudadanos, somos ciudadanos que queremos vivir, que pagamos impuestos, que vivimos decentemente y queremos seguir haciéndolo así. Yo puse ayer, la verdad que cuando hablan todo el tiempo en los medios de personas de riesgo, hoy las personas de riesgo, y lo puse en Twitter, somos nosotros, adentro de nuestras propias casas, porque yo te soy sincera, a partir de que sucedió esto, todas las noches estoy con una paranoia, bajo a mitad de la noche a ver si están todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas, porque tengo pánico que esta gente entre a mi casa. ¿Por qué yo que soy una persona que trabajé desde los 18 años, que pago impuestos, que vivo decentemente, tengo que vivir adentro de mi casa, cumpliendo con lo que el Estado me dice, con miedo? ¿Por qué? Y me imagino las víctimas que tienen de vecino a su violador, cómo están en este momento. Mirá, Amalia, te voy a... Y escuchaba al presidente, sí, escuchaba a Aníbal Fernández ayer, tirarle la pelota a los jueces, los jueces se la tiran al Estado. La verdad que hasta siento un poco de vergüenza como Argentina. Acá es responsabilidad del Estado. A ver, no es este gobierno, es el anterior, es el anterior. Acá nunca ningún gobierno se ocupó de las cárceles. Entonces ahora surge el problema de que están todos asesinados, pero esto no es de Alberto ni del gobierno. Es de todos los gobiernos. O sea, el gobierno de Cristina estuvo 12 años, en el cual Alberto también formó parte de ese gobierno. Y en esos 12 años no hicieron absolutamente nada por las cárceles. Macri estuvo 4 años y no hizo nada por las cárceles. Y ahora, ¿cuál es la fácil? Chao, los mando a la casa. ¿Y nosotros los ciudadanos? Bueno, les quiero contar algo que acaba de suceder. Hugo Cervantes estaba cumpliendo una pena de un año y 10 meses en el penal de Marcos Paz. ¿Por qué? Por violencia de género. En septiembre del año pasado le había pateado el escritorio a un juez y había amenazado de muerte al mismo juez adelante de todo el Servicio Penitenciario Federal. Lo dejaron libre por el COVID. ¿Sabés qué hizo? Fue a buscar a sus sobrinos, a los hijos de la hermana de su mujer, para pegarles. Lo tuvieron que meter preso de vuelta. Lo habían liberado, hacía nada más que una semana, por el tema del COVID. Con todo lo que había hecho. Es muy inteligente para darse cuenta que esto va a pasar todo el tiempo. ¿De qué va a pasar eso? Es de manual. ¿Sabés lo que pasa? Que yo creo que el Estado o el gobierno, en vez de tirarle la pelota a los jueces, que los jueces fueron los que hacen los fallos, pero no son los encargados de que las cárceles estén en condiciones, de eso se encarga el Estado, este gobierno, el anterior, y el anterior, repito, porque si no parece que uno estuviese en contra de este, no, todos los gobiernos, ninguno hizo nada por las cárceles, tiene que juntar a su gabinete, ya que él mismo expresó que tenía un gabinete de científicos, y sentarse a armar un plan donde estas personas, ya que están hacinadas y corre riesgo su huida, porque si entra el COVID a las cárceles, esto se propaga muy rápidamente, los pongan en otro lugar. A ver, los clubes están cerrados, así como armaron los hospitales en, no sé, se nos ocurre en Tecnópolis, pueden tranquilamente armar cárceles, que sean, obviamente, mientras dura este periodo de cuarentena, en otro lugar, y hacer que esta gente no salga a la calle, sino que se vaya a otro lugar, pero presa. Acá corremos peligro en los ciudadanos. Bueno, hay otros lugares del mundo, no recuerdo ahora, porque fue una noticia que leí, Amalia, donde justamente, un poco lo que dice ella, y además se ha hecho uso de hoteles, los hoteles que están liberados, como se hizo acá en Buenos Aires, cuando venían la gente de otros lugares de vacacionar o de estar en otros lugares del mundo, bajaban del avión y los agarraban así, y los metían en un hotel durante 14 días. Bueno, no, 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 yo entiendo al empresario, al dueño del hotel, no, 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 no importa, eso es otro cuestionamiento. Y después quién se lo haga, estamos hablando de delincuentes. Hay espacios, esto se hizo en otros lugares del mundo, esto me estoy contando a los delincuentes, no, 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 se me está ocurriendo. En este país o a este tipo de delincuentes, están todos los hoteles de los sindicatos, los sindicalistas podían colaborar y prestar sus hoteles. Están libres, están, no hay nadie. Porque estos tipos, además de todos, son vándalos. Me parece que esos son los lugares, esos son los lugares y no los domicilios donde no sabemos a dónde van, o como bien contábamos recién, delinquen. ¿Y quién nos asegura que cuando termine la cuarentena estos tipos van a volver a la cárcel? Porque de los 2.000, ¿sabes cuántos va a haber prófugos? Ya sé, y aparte yo creo que los van a ser un gran porcentaje del coronavirus. Ellos quieren aprovechar la ocasión para tomarse el calor. Pero acá no se trata de lo que quieren ellos, acá se trata de la gente idónea, se supone que está ocupando un lugar que decide que estos tipos salgan a la calle. Sí, igualmente hay mucho, hay gran porcentaje de los que están presos que están en situación de calle, que no tienen domicilio, obviamente. No, bueno, para que le dé la domiciliaria, tiene que fijar un domicilio sí o sí de un familiar de ahí, lo tiene que buscar. Pero vos sabés que sí, eso es mentira. Tenemos un caso que estaba dando vueltas en las últimas horas y esta persona no tenía domicilio y lo dice los documentos presentados. Y después lo volvieron a agarrar en el barrio de Caballito. Ahí tengo todos los datos. Es que esto que dice Mariana es clave, porque teóricamente salen y tienen prisión domiciliaria solamente mientras dure la cuarentena, mientras dure la pandemia, por lo menos. Ahora, si el Estado no te puede asegurar de que el tipo se quede en la casa, ¿cómo hacemos para volver a meter los presos una vez que la pandemia se termine? No hay que soltarlos, punto. Son delincuentes, están cumpliendo condenas. Ese es el tema. Y basta con la mentira del delito leve. Porque el delito leve es pegarle a una mujer. Y el que le pega a una mujer no se conforma con eso. Y después va y la quiere asesinar. Y eso lo sabemos y pasa. Eso pasa. Amalia, ¿y vos cómo estás en este aislamiento, en esta cuarentena? ¿Cómo lo estás llevando en lo personal? ¿Con tus chicos? Ahora estoy como preocupada por este tema de tener esta gente suelta en la calle. Pero bueno, yo salgo. Por ejemplo, mañana yo voy a estar en Santa Fe porque se hace la apertura de las sesiones ordinarias. Así que tengo sesión. Y la semana pasada también tuve sesión. Así que yo... ¿Y tomaron medidas especiales? Sí, nosotros... Bueno, también eso es una de las cosas que me pasaba cuando veía todo el lío que hay en el Congreso porque no quieren sesionar. Nosotros la semana pasada sesionamos porque tuvimos la sesión preparatoria a las ordinarias que se abren mañana. Y lo hicimos en un teatro. La Universidad Litoral nos prestó... Con distancia. La sala donde se hizo el debate presidencial. Bueno, yo, por ejemplo, estaba yo sentada, había cuatro butacas más, había otro diputado. Cuatro butacas más, otro diputado. Cada vez que queríamos hablar, levantábamos la mano, nos íbamos hasta el micrófono, había alguien que desinfectaba el micrófono, volvían a desinfectar y se sentaba. Hicimos una sesión de tres horas, cuatro, perfectamente. O sea, se puede sesionar, se puede trabajar. Es voluntad política. Nosotros queremos sesionar y pusimos la voluntad política y pusimos y salió perfecto. Amalia, es como los chicos de la escuela. Si una maestra, un maestro puede dar clases a un salón en una aplicación como Zoom, perfectamente lo pueden hacer ustedes, claro. Es que nosotros lo hicimos, por eso te digo, es voluntad política, se hizo la sesión, salió perfecta, con todas las medidas de distanciamiento y sanitarias adecuadas se puede trabajar. Los diputados nacionales tienen que volver a sesionar. El Congreso y el Senado no pueden estar cerrados. A ver, había un solo diputado, que es una persona mayor que tenía problemas de salud, salió en la pantalla por web, por Zoom. Pero uno solo, de los 50, fuimos 49 asesionados. Y no pasó nada, y ninguno se contó. Y salió perfecto. Así que se puede hacer, hay que poner voluntad política. Y como mamá con los chicos, UMA es más grande, ya. Ella la debe tener bastante clara, pero el más chiquito no. ¿Qué cuidados tenés? Y el más chiquito, sí. Y ya no sabemos a qué jugar y cómo entretenerlo. Y es como que obviamente... UMA está ahora en esta parte de clase, pero el chiquito recién lo que entraba y salía, y le compramos una cama elástica, y nos sentamos a jugar con él, y estamos todo el día tratando de... Hacemos como de padres maestros jardineros. Claro. Pero bueno, no. Mirá, 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 lo llamaste. Lo llamaste y apareció. ¿A dónde está? Ay, mirá. Te escuchó y vino. Vení. Es enorme. No, no, te tapa los oídos porque dice que le molesta que yo hable. No. Le pasa a muchos chicos eso con las madres. Escúchame, ¿Yuma con las clases? Yuma, bien. Ella tiene colegio en horario normal de ocho y media a cuatro y veinte. Baja para almorzar. Digo baja porque está en su habitación, encerrada con la computadora, y cada maestro se conecta a la cátedra. Así que están todos los alumnos en la pantalla. Y bien. Y después, nada, la pobrecita también está acá en volada, pero no nos queda otra. Sí, cumplimos. Por eso también, vuelvo a lo anterior, uno como ciudadano se acata las reglas y hace lo que el presidente dice y ver que liberen delincuentes y estar... Yo soy sincera, yo tengo miedo. Dentro de mi casa tengo miedo. A la noche te repito, estoy todo el tiempo paranoica, cerraron todas las ventanas, voy y me fijo. Que esta gente nos haga daño. Yo no pienso como piensa Cintia Fernández, que al paredor y todas esas cosas, o que esta gente se tiene que morir y hacinada en las cárceles. No, yo creo que ellos están cumpliendo una condena y las tienen que cumplir en forma digna, no tienen que vivir. Pero no lo están haciendo. O sea, yo no quiero que se mueran ahí adentro. Quiero que el Estado haga un plan para que esta gente siga estando presa en otro lugar con las medidas sanitarias adecuadas. Porque la verdad no tengo ganas de... A ver, está todo el día... O le pasará a ustedes, que están todo el tiempo recibiendo mensajes de amigos que están fundidos, que no tienen planta, que no saben qué hacer, en la desesperación. Estamos todos así tratando de contener a nuestros amigos y familiares que no tienen un centavo y que están en situaciones realmente críticas y que lloran y que... Vos sabés, Amalia, que yo recién estaba dando un dato. Y tenemos que ver que este delincuente está acosando a persona auxiliaria. Recién estaba dando un dato. Me gustaría ser precisa, si me permitís, Ángel, porque no quiero decir tirarlo así sin nombre y apellido, pero tenemos el documento. Yo lo pasé ahí también a producción. Se llama Federico Benvenuto. Está firmado, obviamente, el documento por el jefe del Servicio Penitenciario Judicial. Se llama el señor Alan Esquivel. Aquí tengo el documento. Bueno, obviamente, le dan la liberación, entre comillas. En todo caso, dice, se notifica la inmediata libertad. Y luego a este señor, cuando dice domicilio, dice situación de calle. Luego, ¿qué pasó? Este señor, repito, Federico Benvenuto, estaba robando en una ladería muy conocida del barrio de Caballito y lo volvieron a detener. Está claro, ¿no? Y dijo, llévame, Total, mañana me liberan. Yo me distraje con Rocco, Amalia. Es hermoso. Está enorme. Mirá que está ahí, Ángel. Está enorme. Ángel se llama. Ángel, hola, Ángel de Siler. La última vez que lo vi, lo vi bebé. Me gusta Ángel. Después lo veo en tus redes, pero creció. ¿Cuánto tiene? Me pregunta, Ángel. Ve tres. Este año cumple cuatro. Cuatro, no, enorme. Enorme. Escúchame... Es parecido a papá, ¿no? Es igual. Es la cara de serio, pero papá es más simpático. Hola, Ángel de Siler, hola. No, no, no. Es como la madre. Parece que vergüenza. Es como la madre, un poco seca. Tiene tu misma cara, querida, de amargua. No, pobrecito, no. Deja que es mi amiga y nos entendemos. El padre es más divertido. No entiendo cómo son amigas ustedes porque piensan totalmente distinto. Pero nos respetamos. Con el agua y el aceite. Nos respetamos. Y ahí hay disenso y consenso. Hay muchas cosas que pensamos igual, ¿eh? Tenemos un chat hermoso con la madre. Ah, de ustedes dos, ¿no? Tenemos odios parecidos. Ah, 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 ah. ¿De farándula? Sí, obvio, de trabajo. Pero bueno, ¿cómo? Me manda mucha cosa, le mando mucha cosa. Eso, Rita, la entiendo rápido. No voy a quemarte igual porque te quiero. Escúchame, Amalia, ayer hubo también mucha polémica con el colectivo de actrices. Sacaron un comunicado, finalmente, porque muchas las reclamaban. Ustedes piden el aborto, pero no se preocupan porque suelten delincuentes. Sí, sobre todo delincuentes, sobre todo violadores. O sea, a mí lo que me pasa con las chicas estas o de estos colectivos de actrices que están como con esta obsesión en el aborto puntualmente y nunca las veo ocuparse de los violadores. No, no, no. No las veo con ese énfasis que van a militar el aborto e ir a la casa de buscar a los violadores y estrecharlo. Entonces, cuando empiezan a liberar violadores, entiendo que la gente decía, bueno, ustedes están todo el tiempo militando. También, a ver, el que viola deja embarazada. Entonces, me parece que fue un poco ese el pedido de la gente que se salgan a manifestar. Yo, a ver, lo que leí es que obviamente le echaron la culpa al juez, pero acá hay un Estado, hay un juez... El tema es que ellas entiendo que son afín a este gobierno y no quieren como... Bueno, a eso se le cuestionaba. ...como echarle la culpa al gobierno porque... Porque es cierto, el comunicado habla del juez Violini, pero no habla del pedido de descarcelación del chorro de Jaime. O sea, ahí... Claro. Nada. Está bien, tienen afinidad política con el gobierno. Es válido. Esto comienza un poco también cuando lo liberan a Bú. O sea, los presos dicen, pero ¿por qué lo van a liberar a este que no tiene ningún problema de salud, que es joven, que...? Y nosotros, ¿qué? Si somos... En la cárcel son todos iguales. Sí. Más allá de que sean políticos, de que sean... O sea, son todos delincuentes iguales. Entonces, los presos... Y otra de las cosas también que... Es decir, el error de que le hayan puesto celulares a los presos. Lo que están haciendo los presos... Y sé porque estoy también en constante contacto con gente de la policía. El tema de los celulares. Los presos se están organizando. Se llaman entre ellos de diferentes cárceles y están organizando los motines, la huelga de hambre, la rebelión. Entonces, que le hayan dado celular, no lo puedo comprender y no entiendo por qué tomaron esa medida. Bueno, esa decisión la tomó el mismo juez que decimos Violini. La gente no sabe quién es el juez Violini, pero es una persona muy importante en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Fue el mismo que dijo, bueno, como los familiares no van a tener visitas a partir de ahora para que no entre el virus en la cárcel, les vamos a dar celulares. Lo que se investiga es que esos celulares sirvieron para que haya conexión entre las cárceles. Y como dice Amalia, se empiezan a organizar este tipo de motines y rebeliones y demás, que entre otras cosas terminó con un muerto en Florencio Varela, por ejemplo, digo, cosas graves que generan las decisiones de los jueces que se tienen que hacer cargo. Es que esto que hizo Amalia, perdón Amalia, este tuit que va a volver, está bueno que podamos conocerle la cara a cada uno de los jueces que está tomando esta decisión, al doctor Violini, que yo ni lo conocía. Es interesante esto que hiciste, me parece, a través de tu tuit, y que podamos ver, porque estos son los tipos a los que vamos a tener que ir a buscar en septiembre, o en octubre, o en noviembre, Y cada vez que hablamos de violación hablamos de un daño permanente para esa persona, para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Eso sí que es permanente, porque, digamos, vos podés tener una perpetua y nunca terminás de ser perpetua en este país. Sin hablar de un homicidio o un femicidio, digo, ya con la violación es un daño para toda la vida. Pero ¿sabes qué pasa, Ángel? Ángel, ponete un ratito en el lugar del caso que contábamos al principio, del papá, de la mamá, del tío, del primo, de la nena de 13 años que fue violada por este hombre y que se enteran que el juez Violini, que está bien, no es el que firma la liberación ni la prisión domiciliaria, pero es el que la recomienda a las personas que tiene abajo. Y habrá argumentos jurídicos también, ¿no es que...? Está bien, puede ser que lo haya, pero digo, ¿cómo se siente la mamá, el papá, la misma nena que sabe que el violador que hace un año la estaba violando en un cumpleaños infantil está viviendo a 15 cuadras de la casa? ¿Cómo se siente? Es lo que decía Amalia antes del miedo, que ya el miedo estaba de antes, porque la inseguridad seguía, pasaba de todo. Y ahora es peor. Esto lo redobla, ¿no? Igual también no es menor lo que dice Amalia de vudú, y ahí entendés a los presos. No, no, pero nada es menor. ¿Por qué vudú? Porque la mujer no puede cuidar a los mellicitos, necesitaba una niñera y se sentía sola, lo largan para hacerle niñera a la esposa, que de última vudú no es violador, no es asesino, no es golpeador, todo eso. Pero también ahora presos que cometieron menos delitos que vudú. Es chorro, es chorro. No estoy diciendo que nada, tiene que estar adentro, pero ya ahí, si yo soy un preso de estos violadores y veo que vudú va con la mujer, porque como dice Amalia, los presos son todos iguales, chorros o violadores, yo me vuelvo loca y empiezo a romper toda la cárcel, ¿por qué vudú está suelto y ella está adentro? Es que eso fue lo que pasó. Tienes que volver a vudú a meterlo adentro. Eso fue lo que pasó. Es insólito lo de vudú. La persona que me escribe, que se llama Vanessa Lupi, es una vecina de Devoto, y me dice, mira Andrea lo que recibo. Recién me acaban de llamar del juzgado para verificar el robo del año pasado que entraron a mi casa y se llevaron todo para ver si yo estaba de acuerdo para darle el arresto domiciliario. O sea, depende de mí. Y me copia, obviamente, quien le escribe, que es Alfonso Martel, secretario del Tribunal 29, te molesto por el robo que sufriste el 14 de junio del 2019. ¿Me podrías avisar si está disponible? Y le hace la consulta, le hace la consulta desde el juzgado para ver si ella da el ok a una persona que entró a robar a su casa. Eso que vos estás diciendo es la ley de víctimas, digamos. Está bien que le avisen, está bien que le avisen, ella igual no es la que da el ok, digamos. No, no, obviamente. Pero si ella dice que no... Corre la vista, le avisan, si ella dice que no y el juez considera igual que hay que liberarlo, lo va a liberar igual. Ella vive en Villa de Voto y el preso está en Villa de Voto. Sí, que encima está ahí nomás. Sí. Está ahí nomás. Amalia, te cambio de tema un minuto, voy a tu parte más frívola, un poco de tu pasado. Ayer Janina contó un montón de anécdotas como botinera, de que estaba dominada, de cómo era ser mujer de un futbolista. Bueno, vos tuviste poco tiempo con el ogro. No sé si lo escuchaste, igual ya habrás escuchado las anécdotas. Pero me alcanzó bastante hace poco tiempo. Para salir corriendo. Ella tiene peor recuerdo que el mío. Sí, tu historia fue un poco peor, pero digo, ¿qué les pasa en el primer momento? Que se enamoran de un futbolista y cómo van sometiéndose. Eso es lo que me interesó, lo que contó ayer Janina. Yo creo que, en mi caso, no puedo hablar por las demás. Era tan diferente mi mundo y mi vida con la de él, que creo que cuando dice los pueblos opuestos se atraen, bueno, creo que fue esa la atracción. Pero después de esa atracción la hay que sostenerla, en la convivencia, en la diaria. Y éramos tan diferentes y ellos son tan machistas y tan especiales, vamos a decirlo así, que a mí me costó mucho. Yo soy muy libre, fui siempre muy libre. Y vivir sometida, porque así vivía, la verdad es que me costó horrores. Por eso decidí volver. ¿Cuánto tiempo estuviste? Digo, volver a estar en Rumania. ¿Y qué te despertó, digamos? ¿Qué dijiste? No, bueno, esto, ya está. Hasta acá llegué. No, yo vivía un montón de situaciones. No sé, me recuerdo una que nosotros íbamos a cenar a un restaurante que ellos los jugadores tenían gratis por el club y me cambié, me terminé de cambiar y me había puesto un pantalón blanco. Bueno, viste, dramático. El pantalón blanco. No, la ropa cuando hay otros jugadores. No te puedo explicar. Son salvajes los jugadores. Que era una PUT, porque me iba con el pantalón blanco porque quería que todos los compañeros de él me miren. Sí, pero después se hizo para la edad. Que era eso, que era loco. Fue tanto, 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 que mirá lo que hice. Fui y me lo saqué. Claro. Ahí está el grado de su metilina. Me tuve que ir tipo con una joguineta. No, yo al principio me lo sacaba, un día me lo dejé de sacar. Sí. ¿Pero qué se cargan entre ellos? Bueno, ni te digo... Les dicen, tu mujer es una puta en el vestuario todo el tiempo. No sabes, los jugadores de fútbol también son entre ellos insumables. ¿A dónde? ¿Fueron a...? Sí, sí, te escucho. ¿Fueron a dónde? No, que fuimos a un cumpleaños, a un cumpleaños que era como una fiesta y yo me maquillé. ¡Mmm! ¡Para! Bueno, el mío no llegaba tanto. No puedo meterlo. Me tuve que sacar el maquillaje y yo iba y me lo sacaba. Pero más que un maquillaje es una tortura. La vida... Bueno, eran un montón de pequeñas cosas que... No que me busquen, pero sí capaz que te miraban, pero no buscarme. No, hasta ahí. Pero era más... O sea, más el... Ellos son como muy machistas. Igual quizás ahora seguramente ha cambiado. No sé, desconozco la pareja. No, bueno, todo surgió ayer este tema por el jugador de boca que volvió a su novio. Yo me estoy hablando del 2008. Bueno, yo de anterior me casé en el 94 y vos hablás de una historia que yo viví en el 94. Imagínate. Claro, no, pero además, Amalia, es distinto porque vos ya eras una mina del medio, o sea, ya eras independiente. No es que viniste... No era tu primer noviecito, digo, que te puede moldear, entre comillas, más. No. Vos eras una mina resuelta. No me preguntes por qué vos... O sea, uno te dice que sacaste el pantalón blanco y vos discutís, discutís y te lo terminás sacando. No me preguntes por qué. Yo tengo mucha personalidad. Sí, lo sabemos. Lo invito hasta la puerta y se retira y no lo veo nunca más. Pero no sé por qué... A mí me pasaba lo mismo. No sé por qué me dominaba. Uno tiende a empezar a ceder, a ceder. Te lo pregunto esto también porque las supuestas feministas cuando te atacan, te atacan con la historia de Robbie Williams, de Logrofabi, a Dani, con toda la parte mediática que vos contaste. Te entran por ese lado. Pero lo escucho en varios testimonios de mujeres que salieron o salen o están casadas, en este caso de Janina, con futbolistas. Es que yo no pude revertir. Mi caso era, viste, que lo dije ayer. Claro, porque vos aguantaste, pero otras se van. Chao. Pero perdón, Amalia, Martín... ¿Quién tenía como una doble personalidad? Con Martín Redrado, perdón, no sé si... No es futbolista Redrado. No, ya sé, ya sé. Pero Martín Redrado también no pedía, por ejemplo, cosas de laicra o que estuviera bien ajustada. En el caso de Luli, no sé a vos si te pedía. Ay, no me quiero meter en quilombo porque después lo digo yo. No, no, porque la información yo la tengo. El lazo de la laicra no lo tenía. El trajecito y el taco. Yo lo digo yo, Amalia. Amalia tenía que llegar en trajecito y taco. Y tenía que estar muy flaca. Fue una época que Amalia estaba esquelética, comía todo sano y entrenaba todo el día. Ella no se daba cuenta, pero era un redrado que le hacía la cabeza a Luli. Pero a ella le pedía el trajecito. Sí, y aparte, Amalia, que así como la ves, canchera, pañuelito, jean remera, estaba todo el día en trajecito súper elegante. Está bien, a vos te pedía trajecito, pero a Luli le pedía laicra. Y vestiditos le pedía. Tipo apretadito, tipo Shaki. No, no, no sé si trajecito. No, no sé si trajecito. A él sí le gustaban los tacos altos, que siempre esté el taco alto, que yo odio el taco alto. Ah, tenía el capiche del taco alto. Solamente lo uso para ir a la tele y me lo sabe. Es más, me llevo en el bolso una zapatilla, me lo pongo en la tele, me saco el zapato y me pongo la zapatilla. Y a él le gustaba mucho el taco alto. Aguja. Aguja. Iba por ese lado. Sí, bueno, con Luli iba. ¿Qué? Vos, Amalia, haces un catálogo de temas, estás en todos. Te quería preguntar por el gran hermano, que también estuviste ahí adentro. Es un catálogo de temas, Amalia. La quiero mucho. Porque para todos los temas me servís, Amalia. Sos panelista perfecta. Lástima que estás en el Congreso. Escúchame, la leía Mariana Mirra enloquecida, con la fama, con los medios, con algo que en su momento le gustó. Dice antes de volver al bailando, que me puten dos piernas. Ella estuvo en el bailando. Claro, todos. Digo, pero ¿qué les pasa a los chicos que eran hermanos que todavía siguen hoy con confesiones que sorprenden? Los enloquece. Los enloquece, dice la científica. ¿En qué sentido confesiones? Digo, porque, a ver, fueron buscando la fama. Obviamente fueron buscando la fama. Igual yo fui a los hermanos famosos. Sí, sí, el tuyo fue especial. Recontra especial, porque había cada cosa ahí adentro. Pero éramos muy raros. La verdad es que la gente que estábamos, éramos muy raros. Pero eran más normales que los otros eran hermanos comunes. O sea, este lo dijo. Era Badalá. Sí. Ay, me había olvidado. Nino. Ahí estaba Cintia. Badalá. ¿Nino Dolce estaba en ese? Sí, Menel Junior. Ah, es cierto. Dolores Moreno. Lisa de Bandara. Pacho, no. Sí, Pacho estuvo. ¿Lisa? Estuvo Pacho, me parece. Lisa, Cintia. Cintia Fernández estaba ahí también. Lisa, Cintia Fernández. Leonardi. Una chica de chiquititas, que no me acuerdo el nombre, que es bonita, ojos celestes. No sirvió para la campana. Bueno, pará, hablando de machista, el boxeador. Ay. El Roña Castro. Roña Castro. Roña Castro. Lindo grupo, ¿eh? Yo tenía todo el tiempo unos... Tenía... Mi problema era el Roña Castro, porque vos pasabas... Te quiero mucho. Todo el tiempo entendés... Vamos, ¿no? Y ese era mi problema. Cuando yo lo siento a todos, si les digo... Melina Pitra me soplen. Me iba a Roña, lo tenía acá con el tema de... Así, casi, no sé, porque era insoportable lo vamos a decir. Ahora, Amalia, vos pasaste por esa casa del terror con toda esa gente y me decís que ahora tenés miedo. No, claro. Ahora no es nada. Estás inmunizada. Pero era... Era la impunidad de los veintipico de a veinticinco. Claro. ¿Y cuánto te aguantaste? Ahí no tenés miedo. Ahí adentro. ¿Cuánto tuviste? No, bueno, yo fui la primera que salí, casi, la verdad que... Cuando me dicen que todos me cargan, porque yo hice pis en el cerco. Claro, yo hice pis y te fuiste. Marcaste territorio y te fuiste. Es que hay una historia de atrás del pis. No es que yo fui a hacer pis porque me gusta hacer pis en el cerco. Primero, sí, que tengo un tema que yo me hago pis y me hago pito que hacer en la ruta un montón de veces. He parado y he hecho pis en la ruta. Ah, sí. Y que lo diga. Pero bueno, me hago en sí. Lourdes también. Lo que me pasó con mi hermano es que yo voy al baño a la madrugada y estaba ocupado. Vuelvo a ir, estaba ocupado. Había alguien, que no me importa quién, que estaba haciendo lo segundo. No. Ay, no, no. Y el baño... Qué asco, no muero. Quedó inhabilitado. Creo que era de dos por uno o de uno por uno. Era mínimo. Entraba tipo apretado dentro del baño y esta persona estaba haciendo lo segundo. Y yo no quería hacer pis después de que esta persona estaba haciendo lo segundo. Y me pareció más higiénico ir al pasto. Y fui y hice pis en el pasto porque me hacía encima y no que me daba asco, náuseas, entrar al baño con un pibe que estaba haciendo lo segundo. El pibe que era el Roña Castro era el Roña Castro de sí, lo prescribió. No, porque hijo pibe, no, debe ser un K, era un tamañín, un qué. Mándamelo por WhatsApp, Malucha, quiero saber. O un junior. Roberto Tarantini estaba en ese también. Sí. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. ¿A quién era? Tiraba una carta. Eran 900. Fernanda Neil me dicen que es la chica. Eso, Fernanda Neil. ¿Qué fue de esa chica? Acá Pampito que recuerdo esos datos que a nadie le importan, pero... Ahí va, decidió agarrar las tijeras. ¿Quién vino? Uma. 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 Ay, no puedo creer. Uma, es que está grande. Gran hermano. Gran hermano, gran gran ata. Ay, está enorme. Es hermosa. ¿Cómo andas, Uma? Mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está mamá con la cuarentena? ¿Cómo se llevan? No, ese pajo. ¿Qué quiso decir? ¿Se llevan bien? Se bancan. Ay, qué grande. Es divina una parte. Se corta re bien. Se fue. ¿Qué querías? Me vino a preguntar si podía comer un queso. Claro. Callamos que te pregunte. ¿Y en cámara qué le vas a decir? Que no, no. Ay, me acuerdo cuando venía y era tan chiquitita y venía con eso. Es enorme. No, no, no. Ah, la vimos crecer. ¿Te acordás cuando hacíamos el soñando por bailar acá en estos estudios del canal que era chiquita venía al lado del escritorio? También Uma pasó de todo. Silvina Judero. Mariano de la Cana. Y bueno, yo me acuerdo que te decía Ángel del Grito porque no le salía el grito. Que le dábamos caramelos. Era re chiquita. Bueno, Amalia, me encantó charlar este ratito con vos. Gracias como siempre. Ya sabés que cuando termine tu función pública tenés un lugar acá. Ay, por favor, Amalucha. Mirá, en realidad no es una cuestión de función pública es una cuestión de horarios y tiempo. Claro. Si no, te encantaba de seguir trabajando en la tele. Bueno. ¿Me puedo hacer un lugarcito? Ay, Benita, ser angelito. Viste que yo soy muy Amalinsky y va agarrando suelditos de todos lados. Amalinsky. Está muy bien. Te mando un beso grande, Amalia. Gracias por estar ahí. Chao. Gracias. Bueno, vamos a ir a Maite. Está en el móvil. Ya Maite, lista. Maite, buenos días. Buenos días, Ángel. Logré desplazarlo de nuevos posatos. Lo limpiaste ya, ¿no? Estaba tratando de... Sí, sí, por supuesto. Estamos en Agüero y Santa Fe. Ah, re linda zona. Ahí está cerca la Biblioteca Nacional. Sí, mucha gente en la calle, mirá. Hay muchas plazas, sí, está repleto. Sí, zona céntrica. Ya está. Y escucha, Maite, si le verán a los chorros la gente va a decir yo también salgo. No hay chance de que quede la gente adentro. No, chicos, sí, la verdad. Vamos a ir caminando, si quieren, les voy a ir mostrando porque hay mucha la cantidad de gente que está caminando por la vida de Santa Fe. Y hay algo que... Ahora te cuento, Andrés, porque no lo tengo puesto, pero no, hay algo que les quería comentar que estoy viendo muchas vidrieras. Sí. Que es lamentable, la verdad. Algunas vacías con número de WhatsApp de remate online de las cosas, por ejemplo, zapatería, de ropa. Las famosas vidrieras artículos de diseño. Claro, pero digo, gente que ya no puede pagar el alquiler, que directamente cierran y que dejan, miren esta vidriera, por ejemplo, vacía. Algunas, lo que vi fue que dejan un número de WhatsApp y... Claro, probablemente. Parece zapatería. Y la venta online... Pase, pase. No importa. Adelante. La venta online de las cosas que le quedan para poder vender, pero la verdad que va a ser tremenda, yo creo, la vuelta en ese aspecto también, ¿no? La cantidad de gente que se queda sin trabajo. Totalmente. Una cola en una farmacia. ¿Cuántas personas? Y para el otro lado hay cola. Una, dos, tres. ¿Un banco? Ah, y el banco es del otro lado. Claro, para el otro lado está la cola del banco, todos con la distancia, todos con barbijo, ¿no? Tapabocas. Bueno, eso te iba a decir, Ángel. ¿Qué me ibas a decir? Respecto al barbijo del AM. Viste que yo soy medio policía con el tema del tapabocas. Sí. Ando controlando... No, con el tema en general sos medio policía, no el tapabocas. Y vos reíta, hacete la simpatía. A ver, tampoco con... Miro, miro un poco la distancia, vamos controlando. Vos con un ojo mirá la cámara y con el otro lo vas chequeando, a ver qué. quién sí, quién no. No, la verdad que un cumplimiento en ese sentido... Alto, ¿no? Casi al 100%, efectivo. Sí, sí. Mira, acabo de ver una chica sin tapabocas. Es tuya. ¿Se la ha perdido? Te cortó el rostro. Te cortó el rostro. Pará, pero iba a ser por una buena acción, porque trajimos barrijos del AM. Y porque ya la gente, la gente se va a acabar. Le iba a dar... ¿De verdad? ¿Qué le vas a dar? Le iba a dar un tapabocas. Ah, un correctivo, pensé. Igual es verdad que hay mucha gente, no es una venida. ¿Lourdes no tiene del AM? No tengo del AM. Bueno, guardale uno, reservar el dos. le vamos a mandar. Uno para el chato y uno para ellos. Dale. Así ha sentido tranquilo. Tenés varios para repartir, entonces. Claro, entonces trajimos para que la gente pueda llevarse un tapabocas del AM. Sí, no los manosees igual. De la cintita. No, 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 lo tengo así. Ah, muy bien, muy bien. Lo tengo así y además ya rocié todo con alcohol. Muy bien. Ah, ya están higienizados. Y ahora tenemos también el alcohol en aerosol. Aclara que no es el tuyo ese. El gel es un poquito más incómodo. Decirle que está nuevo, que no está usado. No, no es el mío, el mío se está secando, lo lavo todos los días con... Muy bien. ¿Todos los días lo lavas? ¿Hay que lavarlo todos los días? Sí, todos los días, sí. Y si entras y salís, también tienes lavarlo. ¿cómo se nos copiaron, Ángel, los programas con los tapabocas? Bueno. Mamita. Si nos copian los temas y la información, lo del mail de Cabrero y en todos lados. Y lo cuentan como cosa propia. Nadie dijo que es un papelón. sí, ayer había un programa que decía... Como me roban la data. Que se confirmó la... Como me roban la data. Sí, pero la gente no es boluda. ¿Cómo el orden? No me quedó claro. Se confirmó la separación de la grita. ¿Qué dijiste? Que la gente no es boluda. ¿Se da cuenta? Es verdad. Ya nos cuiteaban a la tarde. Intrusos está repitiendo, lo digo. Intrusos está repitiendo el lápiz de ayer. Yo vi varios, no solo intrusos. Escúchame, Lourdes, ya que estamos en tema Laurita. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? No, no, pareció la nombrada. Te sorprendió, ayer no te tenía, así que te pregunto. Ay, sí. No, la verdad es que me sorprendió. ¿Por qué? Porque me parece que es como la época donde ella activa sus bombas. Que hay temporadas de bombas ayer reconoció, vos sos mala. ¿Por qué no hay una casualidad que siempre como la misma época? Ayer reconoció que te copió las galletitas. ¿Lo reconoció? Que hizo las mismas, sí. Que hizo las mismas, pero que... Ay, no, se salían mejor que ella. Y porque soy más prelija. Sos una porquería, ella te tira buena onda y vos la tiras mal abajo. Ah, me tira buena onda porque... Y ahora que va a estar... ¿Cuándo? ¿El Urde? Y ahora que va a estar en el bailando, ella sí y vos no. Ay, pica, para no, para poder decir algo, me encanta que vuelva al bailando. Para mí también. Me encanta. Se le extrañó la pizza el año pasado. Laurita al bailando, lo tal. Sí, sí, sí. Ya la llamó, la llamó, no nos dijo Jope, nos dijo la Bope. Sí. Jope, y le ofreció. Ah, Jope le ofreció, o sea que hablaron. Y el chato le ofreció. Pero qué, tuvo que cortar con... Pregunta igual esto, porque vos sos amigo de Laurita, yo era antes, ahora no me habla más. Tuvo que cortar... Uy, ya no tenés amigos en los bailando. No, tengo, tengo. Tengo muchos. Sí, Lourdes. Tuve que cortar con Cabré para volver al bailando. No, 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 ya tenía la propuesta de antes. ¿Seguro? No, pero, eso ya sé, pero Cabré no la dejaba ir, que ahora justo... La propuesta que ella no la terminó de contar bien ayer acá, era, le habían ofrecido una participación en el bailando y como hacen a muchas figuras que hacen teatro, también hacer teatro con Dabope. Claro. Sin ningún proyecto particular, a buscarlo entre ambos, ella ya es protagonista, o sea, me imagino que era algo, qué sé yo, puede ser una comedia musical, una comedia, cualquier cosa, entonces, la propuesta era de dos carriles, tele y teatro. Y ella que la tenía a stand-by, pero ¿por qué no se hablaba de ella? Y todavía estaba en el medio de la obra con Jean Kelevich, con Telefe. Ya arrancaron los ensayos bailando. Ahora ya no está más con Gustavo. Pero para, ¿como participante o una participación nada más? Participante, no, participante. Ella me dijo, a mí me gusta bailar. Es que ella se la tiene que volver a bailar. Ahora, ¿vos no creías el amor entre Cabré y Laurita? ¿No creías en la pareja? nos recreía. Dos años, dos años. Estuvieron un montón de tiempo, me parece que fue el más fuerte de todos. Pero bueno, me parece tan casualidad que siempre en el mismo momento del año... Igual ayer mi fuente me dijo que Laurita y Cabré ya venían cortando desde el verano, ¿se acuerdan? Que lo hicimos varias veces. Ella dijo ayer, tuvimos problemas en el verano. pero ya estaba todo bien. Sí, no hay nada que Laurita diga que les venga bien. No, pero si la estoy diciendo, yo ya no le pregunté nada porque sabía que no la quería poner incómoda que me iba a negar lo del mail porque es lógico, ella nunca asume. O sea, venían ya muy mal, venían cortando. Pero quizás el mail existió y no fue el motivo. Ella ya había llorado mucho, ya la habían agarrado, habían estado como medio separados mucho tiempo, hizo su cuarentena, le dio una oportunidad y el mailcito a la exnovia, que ya digo, no era un mail que él quisiera volver ni nada, él hacía un mea culpa. Bueno, quizás es algo que suma al final de una pareja, quizás lo del mail es suma al final de una pareja. Me atrevo a decir con quién me gustaría que baile. ¿Quién? ¿Laurita? Vamos. ¿Con quién te gustaría? Creo que está disponible y no nos podemos perder de su arte con Matinap. Ah, bueno, es una pareja, ganan. Y sí. Ganan al bailando, así caminando. Pero para esta, está dando un dato que va más subliminal, que va más allá de todo. Matinap no está convocado todavía. Y me parece que Matinap no tiene pareja. Está afuera, ¿no? Está afuera. Eso está afuera. Pero él no puede bailar. Me encanta. Me encanta. él dice que no quiere bailar. Pero con Laurita. Pero con Laura, dice que no tiene nada que decir, que le da vergüenza. Pero ella tiene un montón para hablar así. Claro. Y después de Flor Viña se transformó en figura. Va más allá. Pero él, sí. Trascendió el coach. Sí, es súper talentoso. Pero además es súper talentoso. Millo cobra. Bueno, Maite, ya seguimos. Ah, ¿es millo? No, digo que lo contratan un montón para fiestas de 15 para bailar. Ahora él laburó muchísimo. Pero sí, laburó un montón. ¿Puedo decir que quedó afuera porque pidió mucha plata? No, no, no. Para mí, porque todavía no encontraron como alguien que esté a su altura. Claro, o sea, no pueden ponerle una cualquiera. Pero si no hubiera habido cuarentena arrancaba el bailando sin él. Pero si no, Ángel. Sí, Maite. No, que le habían ofrecido Oriana a Mati. Pero bueno, Oriana no pudo. No pudo bailar con Mati si bailaba. No pudo venir. Pero supuestamente Mati dijo que no al toque. Sí, Mati dijo que no, es verdad. Bueno, por ahí necesita algo más de Oriana. ¿Qué es eso? A la Aurita no le iba a decir que no. Alguien que baile, baile, me parece. Con Laurita la rompe. Con Laurita le va a gustar. Bueno, Maite, ahora empezamos a repartir barbijos por la avenida Santa Fe. Si la gente se quiere acercar, que no tenga tapabocas. Tenemos un montón por ahora. Apurense antes que se agoten. ¿Dónde estás? ¿En qué esquina? Ahora estamos en Sánchez de Bustamante y avenida Santa Fe. Ah, y a una cuadra de mi primer casa. Ahí está. Bueno, te vamos a mandarlo. Ahí también. Si quieren barbijos, pueden venir a buscarlos al móvil. A los 40 comienza el desgaste de tus articulaciones. Curflex te ayuda a fortalecer cartílagos y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, una toma diaria y sin contraindicaciones. Mirá. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, ¿atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera? Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Acá somos muy expeditivos y ya tiene información Janina de Matinap. ¿La digo? Pero obvio. Matinap, querido, carísimo. Carísimo. No aceptó porque no le interesa a ninguna pareja que hay en el bailando en este momento. ¡Te quiero, Matinap! No están a su nivel. Está muy bien. El que puede, de poder. Carísimo. La tos se molesta todo el tiempo. Te presentamos aspecto san antitusivo que no es lo mismo que un espectorante. Te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta. Usa Novo Especto San Extra Forte 200, el jarabe espectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, Especto San Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Especto San Extra Forte 200. Ninguno de los dos tiene azúcar. Solución ideal para los que no pueden consumirla. Enseguida vamos a estar charlando con Flavia Palmiero en Minutos Nada Más y en Minutos Nada Más también con Mika Biciconte acá en LAMP que es una de las candidatas al Bailando. Le vamos a contar que Matinap no la considera a su altura para bailar. A ver qué dice. Corte ya, verí. Y hoy más que nunca con Mertiolate, alcohol en gel y toallitas antibacteriales te ayudamos a tener tus manos desinfectadas. Mertiolate, la salud en tus manos. Mirá. Con Mertiolate te ayudamos a mantener tus manos desinfectadas porque la solución a lo que pasa hoy está en nuestras manos. Las manos que cuidan, las que enseñan, las que trabajan. Mertiolate, alcohol en gel y toallitas antibacteriales. Mertiolate, la salud en tus manos. Ya seguimos, ya vamos a charlar con Flavia, ya volvemos con Maiti y los barbijos. En un ratito Mika Biciconte también con nosotros. Pero ahora con Visa tu negocio siempre está abierto. ¿Sabías que podés cobrar tus productos o servicios con tarjetas Visa enviando botones y links de pago a través de chat, redes sociales o email? Es muy simple y no necesitas tener un sitio web. Conocé más soluciones para tu negocio en visa.com.ar Maite, querida, ya te vi repartiendo barbijos en el corte. ¿Para mí los vendes? ¿Llegó tu público? ¿Cómo lo va a vender? A buscar sus tapabocas. Acá lo hubo que dice que los vendés. Sí, es un curro que tiene. ¿Estás vendiendo? No. No, a hacer un curro, por favor. A ver, mirá. ¿Señora, su nombre? María del Carmen. María del Carmen. ¡Oh! Pero tienen que decir LAM. Vamos a hacer que se lo ponga, porque yo controlo que esté bien puesto todo. Tienen que decir LAM para llevárselo. ¿A la orejita? Uy, quedó al revés, quedó al revés. Al revés. Para este lado, así, no se lo quiero tocar mucho. Tengo alcohol en gel en las manos. LAM al revés es mal. Divina. Muy bien, María del Carmen. ¿Quién más quiere? Lo enderezamos un poquito. Tíreme de acá. Estuve escuchándolo, seguí bien, pero quería buscarlo. Recia. Muy bien, muy bien. Mecina, María del Carmen. Gracias. Gracias. Acá también otras fanáticas de LAM y de Janina. Janina, te amamos. ¡Ay, yo también! Una fan de Janina. ¿Pueden decirnos LAM? Ay, Andrea, te tiró un LAM. Antes de entregar. LAM. Muy bien, muy bien. Adentro. Adentro se lo lleva. Gracias. La señora, nombre. Escuché y la verdad que no me lo podía perder. Ay, la quiero. LAM primero. LAM. Es la clave, si no, no la entregamos. LAM. Gracias. Ahí hay un chico, ¿cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo. ¿Un saludo a Ángel? ¿Podría hablar con él? Sí, podría estar ahí. ¿Le pasás los retornos, Posato? Me gusta que los retes. ¿Me tirás un LAM? LAM. Muy bien. Muy bien. Adentro. Muy bien. Muy bien. Si se puede, vivo acá cerca, a dos cuadras los estoy... Ahí le pasamos. Me encanta hacer el LAM. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo andás? Uy, perdón, te estoy tiraniendo. Buenas, Ángel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No nos rompas del auricular porque tenemos uno solo, no puedo conseguir. No, 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 acá, de home office y todas las mañanas viéndolos. ¿De qué trabajás? Trabajo en el hipermayorista macro, soy pasante, estudiante del interior y... Muy bien. ¿De dónde? Claro, que somos office, clases virtuales. ¿De qué provincia sos? De Chubut, Comaro Rivadavia. De Chubut. Qué lindo, Chubut. Qué lindo. Es hermoso. Sí, así que... De cumpleaños a ayer, medio particular, solo, pero... Ahí tenés el regalo, LAM. Gracias. Feliz cumple, ¿cuánto? Un LAM de Andrea puede ser de regalo. Sí. Me ha pedido al público, me gusta. Recordame tu nombre, perdón. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, para vos, feliz cumpleaños. Perdón. LAM. ¿Por qué cambiaste? Es por la otra, ¿viste? Gracias, Gonzalo. Un beso. Un beso grande. Gracias. Bueno. A Yanira, que no se quede dormida para Ollanardo. No, hoy no me duermo. Qué drama está vida que estoy quedando. Me siento como presionada. La abuela se nos duerme últimamente, pero bueno. Sí, estoy vieja. Ya va a retomar. Gracias, Gonzalo. Bueno, Maite, seguís en Santa Fe y Sánchez de Bustamante. Si quieren, tapabocas, barbijo de LAM, lo pueden ir a buscar. Formen fila, con distancia, por favor. Ordename todo, Maite. Vamos siguiendo. Que en un ratito volvemos y seguimos entregando. Hay una máscara. Bueno, se sigue acercando la gente. La vamos a saludar a Flavia, que ya la tengo en comunicación. ¿Cómo anda, Flavia? ¡Ay, qué linda que estás! ¡Está monísima! ¡Qué linda! Estoy acá sentada desde ayer, Ángel. Sí, quedó tiesta. Sí, ayer nos quedamos sin tiempo. Queríamos charlar un rato con vos, Flavia. No, todo bien, todo bien. Estoy vestida igual, ¿eh? Estoy vestida igual. No vamos a andar... No vas a desperdiciar un conjunto. Uno agarra las dos cosas que tenés, te las pones y acá estamos. Un placer. Estás preciosa como siempre. Obviamente viviendo la cuarentena como todo el mundo. Pero te tocó vivir en una situación muy triste en este contexto. Además, ¿no? Para cualquiera es triste que fallezca su padre, pero más en este contexto. Ayer la leía a Flor Peña que se pudieron despedir muy pocos, de su familia también, por las normas que están vigentes. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, fue muy solitario. Es una cosa muy en soledad. Además, realmente yo voy ya hoy por el día 55. Él estaba muy enfermo hace muchos años. La cuarentena es muy difícil para la gente que está muy enferma porque, bueno, deja de ver a la gente, deja de sociabilizarse también con la gente. Más allá de su estado de salud, es grave. Y si se produce el desenlace, lamentablemente, salís en total soledad a una ciudad que está totalmente vacía, fantasma, sobre todo a la noche. Bueno, me acompañó Luis porque, bueno, mi mamá está obviamente encerrada. La estamos cuidando también muchísimo. Tiene una salud bárbara. Es una tipa que labura mucho, pero, bueno, uno quiere que se cuide. Y lo más importante es la salud. Y, bueno, y nada. Y la verdad fue muy desolador. Fue feo. ¿Tu papá vivía acá en Buenos Aires también? No, qué sé yo. Sí, 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 obvio, obvio. Cerca, cerca. Y, bueno, nada, por supuesto, el tema del cementerio, todo fue... Fuimos... Me acompañó porque mis primos también lejos. Y toda la familia repartía, pero además tampoco pueden venir. Entonces ni pueden estar, ni nadie, porque obviamente hay gente grande. Así que fuimos Luis, Mauri, mi maquillador y yo, porque mis hijos tampoco pudieron participar porque están lejos. Claro. Y, bueno, y nada. Pero, bueno, fue feo, fue feo. Fue feo, pero, bueno. La verdad estaba sufriendo mucho. Estaba muy enfermo. Muy, muy... En un estado muy triste, muy doloroso. Muy fuerte. Contaba Janina el otro día que dimos la noticia que vos ya conoces tu historia porque fue amiga tuya mucho tiempo y tuviste una distancia con tu papá. ¿Se habían podido reconciliar, acercar antes de este desenlace? Fue una relación muy difícil toda la vida. Yo lo expliqué muchas veces, pero, bueno, hacer una síntesis un poco en estos momentos. Mi padre se pararon cuando yo tenía cinco años y fue muy difícil. Fue una guerra. Mi mamá y yo quedamos en una situación muy vulnerable, con muchas carencias. Él fue un padre ausente. No es que no lo vi nunca más. No, no, no. De vez en cuando lo veía. Por supuesto, la relación con la familia de él, con mis tíos, con todo, obviamente estuvo. Pero, bueno, él no nos hizo cargo, nos hizo responsable. Él creo que... Yo creo que con los años... Yo lo perdoné. En un momento estaba muy enojada. Pero es una relación que me duele porque es lo que yo puse el otro día, lo que no pudo ser. Claro. Cuando... Lo que se perdieron. O sea... Claro, ¿entendés? Entonces, es como que ahí... Es como que siempre, aunque pase el tiempo, vos en una partecita de tu alma o de tu cerebro, tenés la ilusión de que algún día puede ser. Y no, no fue. Aunque el año pasado, por ejemplo, qué sé yo, lo internaron y yo pude estar con él, conectamos, pero claro, tampoco había un vínculo. Un vínculo anterior, claro. Claro, entonces es muy difícil. Me imagino, Flavia... Pero es tu papá. O sea, a ver, es tu papá, ¿entendés? Si no podés... Es difícil. Yo no lo pude dejar. Es muy difícil porque por presencia o por ausencia, el dolor, no te digo que sea el mismo, pero es un dolor muy fuerte. Te agarra como una impotencia. Eso te quería preguntar, digo. Me imagino que por oposición habrás sido muy distinta a vos como madre, ¿no? Obvio. Los conozco a tus hijos. Quería lo mismo para mí. Son muy familiares. Los criaste un montón. Te ocupaste. Son muy independientes. Los cuidaste también de todo tu éxito en su momento, en tu época de explosión. Nunca salieron, nunca se los molestó. Los cuidaste bastante. Sí, aunque a veces me dicen ay, no los publicaste porque ellos no quieren, pero porque yo también los cuido, el papá también los cuida y ellos tienen una vida como más normal. No quisieron nunca ser famosos. Y no les gusta. No, no les gusta, pero no les gusta en serio. No es una pose. Claro, vos lo conoces. No les gusta a los dos y no les gusta a ninguno de los dos porque a veces pasa que a las mamás como Flavia, tan famosas, la gente les dice ay, no mostrás a tus hijos, no sos madre. No es obligación, claro. Yo conozco la hija de Flavia, llega Flavia a subir una foto y la mata. Es su elección. Claro, porque esa sí es divina. Es su elección, es su vida y está perfecto lo que hace Flavia. Sí, obvio, obvio. No, gracias. Lo que pasa es que a veces hay que explicarlo porque te dicen ay, los ocultas. No, al revés. O sea, yo no. A veces, o por ahí te dicen ay, estás sola. Bueno, lo que pasa los tengo acá en frente mío, ponéle en alguna circunstancia o al lado mío, pero no salen, ¿entendés? Pero están... Además están grandes ya, ¿no? Lo que pasa es que a veces están grandes. Juliana tiene 31, mi hijo tiene 25. Claro. A Juliana la conocí. A Juliana la conocí un día. ¿Cómo estás, Flavia? Mariana te saluda. Hola, Mariana. No la saludá ninguna. No la pasa nada. No te ha perdido nada. Hola, Lourdes. No te ha perdido nada. No, estamos al aire. Mariana, ahora Andrea. No, me acuerdo que la conocí a Juliana un día que es bellísima. Igual que la valla. No sabía que era la hija porque aparte, bueno, vos sos espléndida, parecían hermanas, primas, no sé. Digo, porque claro, un poco lo que decía Janina recién, esto de preservar a tus hijos y que además es la elección, no solo la tuya, como mamá entiendo que desde que son muy chiquitos sino luego una elección de ellos y la verdad es que me acuerdo que ese día charlamos justamente sobre esto que estamos conversando y ella contó que no le interesaba para nada pero tenés una hija bellísima. Es igual a Flavia. Igual. Pero no es modelo, ¿no? ¿Qué hace? Es igual. El pelo es arquitecta. Ah, super intuitiva. El pelo que yo tenía antes de todos los desastres que uno se hace. Claro. Es un bruloso divino, divino. Tiene una cara y tiene 31 años y parece de 14. O sea, porque tiene como una... Es una muñequita, pero bueno, y el varón es un solo. Me encanta que hables de desastre. Siempre estás y estuviste impecable toda la vida. Vos sabés que sos... Tengo los ojos hinchados hoy porque tengo alergia. Pero callad. No seas ridícula, estás hermosa. Escúchame, te vi bailando sexy en tus redes también. ¿Cómo haces? ¿Para cuidarte? Ah, también, o sea, yo soy muy de... A ver, en cuarentena es muy difícil cuidarte, pero hay que tener disciplina un poquito porque si no... Me entró este gin que es el mismo que me puse antes de que arranque esto, o sea, que es un milagro porque, bueno, a la mañana desayuno mis claras de huevo, me preparo mi batido de MPK Protein, que le pongo banana, le pongo hasta café, ¿podés creer? Sí, hielo, leche de almendras, almendras. ¿Y qué pasa? Porque la verdad la proteína vegetal hace que yo pueda tonificar, que pueda seguir con las uñas, el pelo bien. Eso te iba a decir, Flavia, es muy rico. El MPK Protein, lo que además de que te levanta las defensas, digamos, te da un brillo en el pelo, lo que decías vos del tema de las uñas, fuertes. Bueno, Lourdes también preparó una receta con MPK Protein buenísima. Se puede hacer un montón de cosas. Ay, sí. Que no nos trae, pero bueno. No sé si hoy, pero el fin de semana voy a hacer unos waffles. Ay, nos pueden mandar porque Lourdes no nos manda nada. Voy a hacer unos brownies. Lourdes y Janina cocinan todos los días, pero acá vemos poco. La única que trajo fui yo. Es verdad. Así que, nada, en las farmacias y si entran en Instagram Palmiero tenemos el código Flavia que tiene un descuentito. Escuchame, Flavia. Y bueno, Janina, Janina los panqueques, Janina, ¿te acordás de los panqueques? Bueno, Flavia no te digo que hace de todo porque tampoco te hagas la gran amada y canta, pero los panqueques de Flavia son lo mejor que hay en el mundo. Es lo único que le pruebe. No lo probé. Y el asado de Flavia que tiene problemas, pero bueno. También. ¿Te acordás? No, ya no. ¿Te acordás? Nos invitó a comer un asado y no había carbón. ¿Cómo no? Fin de año, ¿no? Sin carbón. Hay que explicar, hay que explicar algo muy gracioso. Yo, a ver, uno va aprendiendo y sobre todo en esta cuarentena uno empezó, el confinamiento hace que uno aprenda realmente a hacer de todo, pero esto fue hace como muchos años en los cuales yo la verdad la parrilla la ignoraba y no tenía idea cómo se hace un asado. Entonces Yanina me dice, pasemos el fin de año todos juntos porque estábamos acá en Buenos Aires y le digo, bueno, bárbaro, Diego hace el asado. Bueno, genial, porque yo no tengo idea. Bueno, yo dije, yo compro todo. Perfecto. Una bolsa de carbón. Qué sé yo cuánto carbón hay que comprar para un asado que sean 14 personas. No tenía idea. Imagínate, llegan todos, claro, llegan todos y Diego dice, ¿qué? ¿Una sola bolsa tienen? ¿Ustedes están locas? Bueno, salimos las dos por el barrio a tocar timbre un 31 de diciembre. ¿A quién le tocaron? ¿A Susana? ¿A Marcela Tineda? ¿A quién le tocaron? no había nadie. No estaba ninguna, estaba en Punta del Este. Estaban todas en Punta del Este. Cruzamos, nos fuimos un poquito lejos, hasta que un portero nos salió. pero lo conseguiste por Twitter, decir la verdad. Menos mal. Y también por Twitter. ¿Ves? Las redes salvan. Salvan estas situaciones. Flavia, me encantó charlar un ratito con vos, ojalá nos podamos ver pronto. Sí, porque hace un montón. El año pasado los fui a visitar, esta vez no los pude ir a visitar, pero bueno, es un momento de mucha, de mucha, muy especial. Si nos hubiesen contado esto hace unos meses, decíamos, no, imposible. Yo llegué de viaje hace 50 días y vos estabas allá y la gente como si nada y a la semana sabemos lo que pasó en Madrid y sabemos lo que pasó en Londres y estuve en nuestros lugares y la verdad, esto a nosotros también nos está sorprendiendo. Sabemos que hay mucha gente sufriendo, que está sola, que esto es un gran entretenimiento para ellos y les mandamos un beso de corazón y a mi familia. Sí, que hace tanto que no los veo, a mis hijos los extraño un montón, pero bueno, ellos se ocupan también de un poquito de vernos todo el tiempo y bueno, nada. Y los proyectos y todo lo demás quedará para el año que viene pero lo importante es que sobrevivamos a esto. Un beso enorme Flavia. Enseguida vamos a hablar también con Mica Biciconte a ver cómo está su cuarentena con Cubero que le corta el pelo, lo disfraza, le hace de todo y Maite sigue repartiendo barbijo ya, está recibiendo regalos Maite. ¡Ay, flores! Le acercan bolsitas. ¡Ay, se le acercan los enamorados! Mirá, mirá la fila. La distancia social, Maite, cuidame. ¿Qué pasó eso? La distancia social. Con perros, con todo. La distancia social, chicos, se me separan. Ordename, ordename todo para después del corte. Ya venimos. Ya vamos a hablar con Mica, pero se pudrió todo. En el móvil, la aglomeración de gente, llegó la policía. Maite, Maite, ¿qué te dije? Te dije que me ordenes distancia social. Muy bien, la policía de la ciudad. Se me abandonó la situación, Ángel. Bueno, bueno, distancia. Si no, cancelo acá el repartijo. Mantengan distancia. Distancia que... Ahí está. Grita, tenés que ir con un megáfono y ordenar. Una fila con un metro y medio. Es que viste entre el barbijo que se escucha... A ver, estás al aire. Me encanta el programa, lo veo y me entretiene. Gracias. Vamos, Maite, vamos a dar tres barbijos más. Un beso a Ángel. Gracias. A Luciana y a Valentina. ¿Solo tres? Solo tres por el desorden. No me gusta el desorden, así que nos vamos a organizar y ya saben cómo. La se está restando. Nos respetemos, por favor. Espere, espere. Dale al señor, que ya tiene barbijo. Un... Tome, tome, señor. Señor, su barbijo no se enoje. Vaya tranquila, hija. Vaya tranquila. Y acá la señora que vino con su perrito. La señora es la última. Muy lindo. Qué lindo la papa. Mirá, todo el día. Gracias. ¿Cómo se llama? Mora. Mora, me encantó. Maite, organizate mañana el punto de encuentro para los que quieran barbijos. Hoy se suspende por un despelote. Ese es el obelisco. Así que mañana, si quieren ir al obelisco, ahí va a estar Maite con las flores. Si le quieren llevar regalitos a Maite, también lo pueden hacer. Nada de insultos, orden y distancia social. No podemos voletar a la policía. Una hilera. Tampoco. sí, que se ordenen. Nada más. Organízame todo para mañana. Chao, Maite. Hasta mañana. Hola, Mica Biciconte, ¿cómo andás? Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mica? Bien. Se nos desmadró un poco con el móvil. La, mamá, y te quiero decir soy fan, soy fan. Es lo más. Es una roca. Escúchame, Mica, los veo súper entretenidos con Fabián en esta cuarentena. Cocinan, se disfrazan, entrenan. TikTokers. No le falta nada, cortaste el pelo. Y si no hacemos, somos una de las parejas que se separan, así que algo hay que hacer para llevarla bien. Me encanta que enseguida tú... Enseguida entró el palito. Escúchame, la están llevando bien, ¿no? Porque los veo, la verdad, divertidos, más allá de los chistes. Sí, nos llevamos bien, nos llevamos bien, la pasamos bien, tenemos nuestros tiempos, quizás yo cerrar la pieza, yo acá, o él al revés, o él cocina, uno lava. Nos llevamos bien, nos acomodamos bien las tareas, no tuvimos grandes peleas, a un portazo que otro, sí, más mío que de él, pero no más que eso. ¿Vos te enojas más que él? Un poquito más, sí. ¿Y a él que lo saca? Porque lo veo siempre tan tranquilo. A vos te vi enojado un par de veces. Sí, sí, yo me enojo, pero él no, no se enojó nunca. No le descubriste Y si levanta la voz, viste que tampoco tiene una voz tan... Claro, claro, es medio alegre. No sé yo. Por eso tampoco preocupa tanto. No hay idea de asustar, claro, te grita tu vera y ni te asustás. Claro, te puede venir un pelo. Escúchame. No, no asustas, no asustas. Más allá de los chistes, ustedes son los dos muy activos de entrenar, de salir, bueno, cada uno tiene su actividad y están, como todo el mundo, obviamente confinados en un departamento, que es un lugar chico, no se pueden usar los espacios de los edificios, no es fácil tampoco. No, pero por ejemplo, entrenamos, mi hermana es profe y tiene un gimnasio, se llama Cross Jarco y entrenamos con ella vía Zoom, así que corremos todos los muebles y entrenamos con mi hermana porque si no, no cuesta arrancar, la verdad. No, todos los días no. No, cada cuatro. Tres veces por semana, cuatro. Está bien, bueno, tenemos bastante. Sí. Es verdad. Sí, miento, a veces un poquito menos. Si hay un momento que ni ganas de entrenarte, te empezás a tirar en el sillón y el sillón te va atrapando. Lo que pasa es que estamos en un depto, no tenemos mucho lugar para entrenar hay que correr y tengo que tener cuidado con la lámpara porque ya varias veces me la choqué así que en cualquier momento la rompo y es divina. Así que hay que tener cuidado cuando hacemos. Pero no, no, la llevamos bien. No me pasó lo de Flavia, yo pedí ropa que me manden, pedí el talle que siempre uso y me quedo todo chico. O la ropa vino chica o yo me comí todo. Claro, o achicaron los talles. Me gusta, me gusta esa teoría. Porque te veo a la noche que comes fuerte también. Ay, me encanta, no, no. La teoría de achicar los talles es muy buena. Te veo con las pizzas, las empanadas, no te privás de nada. Pará, la pizza era vegetariana igual. Sí, bueno, con la pizza. Pero bueno, no me digas que entraste en el mundo vegano, vegetarismo, vegetarismo, como Nicole. ¿No comes carne? No, querida, no, yo soy de todo, como carne, como ayer me clavé una morcilla, no es que todo es veganismo. Es que sos casi vegana, eso no te pasa. Pero me cae, yo tengo un problema con las harinas que me cae un poco mal, entonces la parte vegana me cae un poquito mejor. Claro. Vi que hicieron asados también. Muchos tomaron como una provocación lo de los asados. A ver, toda la vida comieron asados. Toda la vida subió los videos Fabi haciendo asados, o sea, no es una novedad. Lo que pasa es que buscaron eso, pero siempre sube porque es como ah, un asado y quiere mostrar que está haciendo el asado, no más que eso, no el pedazo de carne ahí muerto. ¿Hace bueno los asados, Cubero? Sí, muy ricos. ¿Vos haces? Sí, sí. No, no. Sé hacer igual, he hecho, pero no, no, no es tu fuerte. No sé si es mi fuerte, pero viste que el hombre lo hace como más práctico. Yo hasta prender el fuego estoy toda de carbón negra y lo prendo, me lleva un rato. Son más tipo Flavia que compra una bolsa de carbón y no alcanza. Y me cuesta, me cuesta, me cuesta. Mica, ¿y qué pasó con el bailando? Sos una de las participantes de este año, se habían interrumpido los ensayos, por lo que todo el mundo sabe, ahora se retoman. ¿Cómo ibas con el baile vía Skype? Al principio me costó, y es difícil porque el coach te tiene que tocar, como que te tiene que sentir y como no soy bailarina, obviamente hay un montón de movimientos que yo justo tengo un espejo en el comedor, entonces creo que fue terrible verme cómo bailo sola, de lo mal que bailo. Entonces a veces me tapaba un poco la cámara, no mostraba tanto al coach para que no vea que estoy bailando tan mal, ¿entendés? Y en un momento me dice, Hernán, ¿me podés mostrar un segundo? Baja la cámara. Eso es hacer trampa. Por encima Hernán es tremendo. No, no, no. Y ahora le muestro, se ríe un poco porque hay cosas que me salen, disculpa, es con Peter Languila, otras me salen bien, pero la llevo, prefiero obviamente bailar. cuando empiezo, sí. A vos la lengua te cuesta un poco, no sos de contestar ni nada de eso. Y tu coach es mucho peor que vos, Hernán, porque se ha peleado con el jurado, con otros coach, con el bar. Van a hacer una masacre entre los dos. No, yo creo que duramos una gala o dos con toda furia. Te ves liquidada rápida por el jurado. No, a mí, Hernán, me encanta como coach. Vi su trabajo. Sí, es de los mejores estar bailando. Y después, qué sé yo, a mí me gusta también que conteste porque vale nuestro trabajo. No lo vi en acción, lo que pasa que si los dos somos medio polvorita, vamos a estar complicados. Pero bueno, Pero viene de chicas más tranqui, de una flor torrente, de una fandina. Yo también soy tranqui. Sí, re, re tranqui. Te juro que estoy re tranquila, no sé si la cuarentena, capaz que de acá salgo tipo chispita, pero ahora estoy tranquila. Vamos a guardar esta frase para dentro de unos meses. Escubero que te... no la guardes. A ver si se aplica. Y está la posibilidad, recién decíamos con Lourdes, Lourdes está re contenta porque podría volver Laurita al bailando como participante, ya no como jurado comiendo la banana. No vas a tener de compañera. Dibujando. ¿Cómo te ves con ella en la pista? Qué bueno. Qué bueno. Y qué sé yo, a mí me da igual que esté o no esté, la verdad. Obviamente baila bien. Espectacular. Eso no se puede discutir. Bueno, tampoco aspecto. Baila bien, baila muy bien. Sí, sí. Ah, baila espectacular. Y tenga novedades acerca de su compañero. ¿Qué? Baila, baila. No hay novedades acerca de su compañero. ¿De Mica o de Laura? No, de Laura. Y contame. Pero no se estará promocionando o realmente está en el bailando. Está en el bailando. No, no. Hay muchas famosas que se promocionan. La propuesta la tuvo. Ok. Bueno, ¿y nada? ¿Bailará? ¿Qué sé yo? No tengo problema yo. ¿Qué compañero, Lourdes? Bueno, hablé con Matinap. Ah. Y Matinap este año quiere bailar. ¿Quiere bailar? Sí. O sea, Laurita, Matinap. Sí. Y, bueno, le encantaría obviamente con Laura. Ya matan a todos. Laurita y Matinap. Tiene que ser fuera de concurso. Imagínate que tenés que competir con Laurita y Matinap. ¿Cómo va a ser? Es tremendo. ¿Cómo va a ser en el bar? Es todo raro. El Matinap no es que no quería porque no le interesaba, ahora le interesa, no entiendo. Y porque es Laurita, no es bobo. Pero porque uno cuando es bailarina en algún momento sí tenés ganas. No, post Florvinia es otro Matinap. Claro. Y además es otro Matinap. Ya figura. Un buen coach debería no tener problema con bailar con ninguno. No es cuestión de elegir. Pues sí, obviamente elegís los mejores siempre vas a llegar lejos. Es un desafío para los coaches. Entonces es una comodidad. Y pero ya figura Matinap. Pero Matinap es como claro, es estrella. No tiene que ver con ser un buen o un mal coach. Sí, no sé. No, no, yo la verdad que también haría lo mismo a Matinap. Hay gente que tiene otro. A mí me divierte más ver una Mika que una súper erudita porque la ves avanzando, la ves que aprende a bailar, que le pone todo, pelea. Se congela. Se congela. No, en serio. Ahí se descongela. Se congela, se descongela. Mika. No, está súper... Sí, ¿me escuchás? Ahí. No, que es súper lindo también ver una mujer que baila bien, por supuesto, yo no digo que no. Obvio. Tenés los pros y las contras. Por eso, me encanta, Laurita y Matinap en el bailando. Mika, te agradezco por este ratito. La próxima, quiero hablar alguna vez con Cubero, que no sé qué pasa con este programa. no nos habla. Está tirado en la cama. La próxima, levantalo y tráelo, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No contesta? No me contesta. Está bien. Por ahí no está más. Es ese boludo para mí. Por ahí se escapó. Te mando un beso grande, Mika. Un beso grande, Mika. Saludos a todos. Chao, te queremos. Y chao para todos ustedes también. Nos vemos mañana. Chau.